bien maestro buenas tardes con todos les saluda al profesor Lainez nuevamente y en esta oportunidad vamos a desarrollar un taller con respecto a lo que es la elaboración de una sesión de aprendizaje para hacer una sesión tengo que conocer muy bien el propósito de la sesión ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué quiero hacer una sesión? Para que mis estudiantes logren desempeños ¿Y qué cosas son desempeños? Muy buena pregunta los desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia es decir que si yo le enseño a al estudiante un tema sobre la salud import la importancia de la salud o sobre el tema del cuerpo humano entonces yo quiero que el estudiante sepa lavarse las manos ¿Ya? Porque con lavándose las manos él va a poder aprender a a a cuidar su cuerpo ¿No? Va a tener más higiene va a haber más salud y todo eso. Entonces ¿Qué pasa si yo le enseño eso en clase pero el alumno sale a recreo y va a agarrar su lonchera y no se lava las manos? Entonces entonces yo perdí dos horas de mi clase ¿Por qué? Porque hablé sobre el cuidado el cuidado del de la mano ¿No? El lavado de las manos, la higiene, la salud, el cuerpo, pero el estudiante le entró por una oreja y salió por otra. Entonces en teoría ya lo dimos la teoría pero en la práctica los chicos no lo cumplen. Entonces ahí lo que está fallando son los desempeños. Lo que nosotros le decimos en teoría ellos tienen que ponerlo en práctica. Si lo ponen en práctica es como que hay una coherencia entre lo que yo les enseño y lo que ellos hacen. Tiene que haber una coherencia ¿Ya? Entre lo que lo que queda en su pensamiento y lo que ellos practican. Entonces tiene que haber una linealidad ¿No? Tiene que haber una coherencia entre ambos elementos. En lo que va en lo que yo voy a enseñarle y lo que ellos van a practicar. Y lo y si yo veo que el alumno se está lavando sus manos antes de agarrar la lonchera entonces eso sería un desempeño. Es una actuación observable de la persona que puede ser descrita y evaluada y que expresan su competencia. Esta palabra proviene del inglés performance o perform que tiene como que ver con el logro de aprendizajes esperados. O sea yo lo que quiero es eso ¿No? Yo 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 lo que espero es eso. Que el alumno sepa lavarse las manos antes de comer. Y la ejecución de tareas asesinadas. ¿Por qué? Porque es más el papá me lo va a agradecer. Pues el papá va a decir oye profe gracias porque en realidad mi hijo no se lavaba las manos antes de comer y ahora ahora sí ahora ya no es necesario que yo le repita una y otra vez sino que mi hijo va y se lava las manos sin que yo le diga. Entonces está poniendo en práctica lo que ya el profesor le enseñó. El profesor ya le habló ya hizo el papelote en la pizarra sobre el cuerpo sobre la higiene sobre el lavado de manos. Todo eso es importante ¿No? Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. En la definición de desempeño identificamos tres condiciones. Actuación observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados. Gráfico número cuatro. En este gráfico en el encontramos los elementos de desempeño. ¿Cuántos elementos contiene el desempeño según esta imagen? Tres. ¿Cuáles son? Actuación, responsabilidad y resultados. La actuación es un comportamiento observable. Yo voy a observar esto ¿No? Y este comportamiento puede ser descrito y o medido. En cuanto ¿No? En cuanto a la descripción. Yo ya tengo que tener una lista de cotejo para ver si el estudiante está poniendo en práctica o no lo que yo le enseñé en clase. Y va a haber una medición también ¿No? Va a ver si vamos a saber si es de manera continua lo que el estudiante está aprendiendo o no es de manera continua. Responsabilidad. Referencia a las funciones generales de la profesión. Resultados. Referencia a la determinación de logros generales y específicos comprometidos en la actuación. Ya. Es una responsabilidad. La responsabilidad es tarea de todos ¿No cierto? Tarea de todos. Se refiere a las funciones generales de la profesión y los resultados referencia a la determinación de logros generales y específicos y específicos comprometidos en la actuación. Yo tengo que ver resultados. Esos resultados ¿Cómo le voy a llamar yo? Lo voy a llamar una evidencia. Evidencia ¿No? Va a demostrar que el estudiante. Bueno, 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 bueno. Hay alguien que está haciendo ruido. Lo eliminamos. Quien está con su micro abierto. Adiós, por favor. Nos vemos, nos vemos. Apaguen sus audios. Los estoy eliminando. Ya está. No sé por qué entran a un taller si van a hacer ruido. Bueno. Ya se fueron. Los elimine a dos personas. Se supone que somos adultos y profesionales. Y tenemos que tomar todas las medidas del caso. Bien. Colegas, cuando un docente hace clase tiene que haber reglas ¿No? Y yo me olvidé de marcar las reglas que son las pautas de convivencia. Y eso es lo que primero que yo debía haber hecho. Mira, profe, pero se supone que en una sesión de clase usted tiene que primero marcar las pautas, las normas de convivencia. Y eso también, mira, se supone que yo ya sé hacer una sesión, se supone que yo ya tengo que marcar primero las normas de convivencia. Una norma de convivencia, ¿Cuál ha sido? A ver, ¿Cuál debió haber sido una norma de convivencia para que dos docentes no sean eliminados? A ver, ¿Quién me dice? Pero pueden prender su micro, ya no tengan miedo, sí, no voy a eliminar. ¿Cuál sería una norma? Entonces, a pagar, apagar el micro, ¿No cierto? Cuando el profesor está hablando, el emisor habla, pero el receptor escucha. Cuando el emisor quiere que el receptor participe, ahí recién el receptor va a poder prender el micro. Una norma de convivencia, ¿No? El saludo también es parte de la norma de convivencia. Sí hemos saludado al inicio, claro, no de una manera general y todo por el tiempo, ¿No? Pero bueno, sí, 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 sí. Ah, entonces, vamos a saludar a los docentes que han llegado, ¿Ya? A mis Anicel Marín, Elizabeth Janert, ah, sí, ya estaban mis Elizabeth, mis Fátima, mis Melissa, buenas tardes con todos, un gusto conocerlos, conocerlos, Roberto, Rocío, mi Rosa Bautista Guamaní, y mi Gladys Saga. Bien, colegas. Entonces, mi nombre es Manuel Lines y continuamos con este taller en la cual, este, vamos a dar unos conceptos claves para que, conceptos claves para poder preparar una sesión. Habíamos dicho que lo más importante de una sesión es el propósito. El propósito significa para qué, el para qué voy a crear una sesión de aprendizaje. ¿Para qué voy a crear? Para que mis estudiantes logren sus desempeños. ¿Y qué cosa es un desempeño? Es una actuación observable de la persona. Y con esos desempeños puedo saber si mi estudiante logró o no logró el aprendizaje esperado. ¿Ya? Entonces, una sesión tiene, tiene como elemento importante lograr desempeños. Los desempeños son, yo los puedo lograr en poco tiempo. O sea, por eso le dice, en una sesión puedes lograr un desempeño. O quizás en dos sesiones ya. En dos sesiones logras un desempeño. Para eso teníamos que haber revisado cuáles son los desempeños de cada área, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, cada uno tiene sus desempeños. Son diferentes. Lo que sí es igual son las competencias. Competencias y capacidades son lo mismo. Los desempeños son los que cambian. Por eso, desempeños en cada nivel es diferente. Tengo que saber yo cuáles son los desempeños de mi área. Y con eso, yo ya sé que eso es lo que yo tengo que lograr al momento de preparar una sesión. O sea, toda mi sesión está en función a desempeños. Sesión, desempeño, sesión, desempeño, sesión, desempeño. Pero ojo, no cometan el gran error de colocar cuatro, cinco, seis desempeños, porque a veces ni siquiera se logra uno. A veces para lograr un solo desempeño necesitas tres, cuatro clases. Y entonces no, no somos expertos, no somos genios en poder lograr, lograr que el estudiante logre el desempeño en una sola clase. Alguien más está con el micro abierto, micro prendido. A ver, ¿a quién eliminamos ahora? A mí me encanta eliminar. Apaguen su micro. Ya está. Y vuelvo, ¿no? Esto parece a las personas que van al cine y están ahí, están ahí hablando, hablando, mientras hay una película. Pero, ¿por qué pasa eso? A ver, se supone que en teoría sabemos algo y en la práctica no lo cumplen. Igual, igual, igual pasa con los alumnos. Si el mismo adulto se comporta así, ahora, ¿por qué los niños saben que deben lavarse la mano antes de comer? ¿Y por qué cuando van al recreo ellos agarran su lonchera y comen sin lavarse la mano? A ver, alguien que me diga por qué. Es importante saber eso, ¿no? Porque si yo logro entender eso, ya voy a poder preparar una sesión acorde a las necesidades del estudiante. Seguramente la necesidad del estudiante no es lograr ese desempeño que me ha propuesto el profesor. Yo como docente le puedo proponer ya tres, dos, tres desempeños. Ya tres, cuatro, tres, cuatro desempeños. No voy a poner diez tampoco. Tres, cuatro desempeños, ¿ya? Pero de los tres, cuatro desempeños, tres nada más, tres, nada más, tres, nada más, ya. Tres desempeños por sesión. De los tres desempeños, a ver, ¿por qué mi estudiante no logró ninguno de los tres? ¿Por qué si le dije, profe, apaga el micro, apaga el micro, apaga el micro, tres veces? ¿Y por qué creen que el profesor no logró apagar su micro? ¿O no quiere, o no le da la gana? Porque en teoría sabe que hay normas con mi bench y uno tiene que apagar el micro. ¿Pero por qué creen que no lo hace? Porque no es, no es, no es parte de su necesidad. El estudiante solamente va a hacer caso siempre y cuando nosotros le enseñemos algo que ellos necesitan. Entonces, un desempeño tiene que estar en función a las necesidades del estudiante. Vale, vuelvo a repetir, porque esto es importantísimo. Los desempeños tienen que estar en función a las necesidades del estudiante. ¿Qué pasa si yo le muestro desempeños? Le digo, chico, vamos a lograr este desempeño hoy día, pero si eso no, no es algo que necesita el estudiante. El estudiante simple y llanamente va a decir, oh, profe, sabes que tu clase me aburre, yo no necesito eso. Ya, pero ¿qué pasa si yo le digo a un docente, docentes, hoy día yo te voy a regalar una sesión de aprendizaje siempre y cuando tú estés atento a mi clase? Bueno, tú sí necesitas una sesión porque eres docente. Oh, profe, yo sí necesito la sesión. Ya, entonces, si yo estoy atento a su clase y yo respondo las preguntas que usted propone, ¿me va a regalar una sesión? Claro, yo te regalo. Ya, entonces, eso es un activador, pues. Y lo mismo tenemos que hacer en clase. ¿Cómo hacemos para que, cómo hacemos para que el estudiante necesite, necesite el desempeño que yo lo, yo le voy a proponer? Tienes que ganártelos. Tienes que crear una necesidad. Ahora sí se entendió, ¿verdad? Ya, a ver, alguien que lea lo de rojo, por favor. ¿Qué son desempeño? Lo vamos a resumir con estas tres palabras. Actuaciones observables de la persona. A ver, todos escriban ahí, por favor, todos escriban en el chat. Actuaciones observables de la persona. A ver, todos escriban en el chat. Todos los que quieren ganarse una sesión hoy día, le voy a regalar una sesión a todos los que escriben actuaciones, los desempeños son actuaciones observables de la persona. A ver, coloquen así, ¿ya? Así, así, tal cual. Copien y peguen, ¿ya? Copien y peguen. Los desempeños, son actuaciones observables de la persona. Ya, copien y peguen, copien y peguen. Ahí está. Ahora sí, copien y peguen. Todos los que están copiando y pegando o escribiéndolo, ya, yo les voy a regalar una sesión. Estoy apuntando, está Melisa, está Kimmas, está Rocío, y a mí Rocío también ya se ganó su sesión, y Melisa también. Ya ves, mira cómo estamos generando. Mis Teresa, ya está. Ahí, stop, 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 ya está. Tres nada más, tres. Mi Teresa, mi Melisa, mi Rocío. Teresa, ah, Fátima, no, Fátima, Melisa, Rocío, y Teresa, ya está. Voy a apuntar los nombres, ¿ah? Ya tres mis ya ganaron su sesión. Ah, no, oye, este no, no es su necesidad, no sé qué sacar. ¿Por qué? ¿Por qué prende el micro? ¿Por qué prende el micro? Salud, 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 se debe decir salud. Teresa, a ver, voy a apuntar nombres, ¿ah? Ya está. Bueno, ya está, ya está. Ah, me toca, sí, ya. Ya. Apaguen el micro. Parecen niños. Y a veces nosotros como docentes, a veces nos molestamos, pero los chicos nos hacen. Sí. Estoy en una clase. ¿De qué? De pedagogía. Sí, Roberto. Mis May. Ya está. Tres, seis sesiones, ¿ya? Seis sesiones, seis profesores que han colocado el. Ahora sí, ya se entendió bien claro. ¿Qué cosas son los desempeños, colegas? Son actuaciones observables de la persona. Ahora, miren, acá, esta pregunta de acá. A ver, un voluntario para que lea esta pregunta, por favor. No hagas más servicios ni tarifas de servicio. Suscríbete ya. Ahora, con pedidos ya. Mi Teresa, lea, por favor, a ver, usted. Ya que está con el micro prendido. La escuchamos. Todo el Perú la escucha. Ya se fue, se sustó, ¿ya ves? Ya voy a leerlo, ¿ya? El concepto de competencia está presente en todos los procesos de trabajo ocular. Desde la planificación, la ejecución, la evaluación y hasta la función orientadora. Los docentes tienen la suficiente claridad sobre este concepto. Claro, estamos bajo un enfoque por competencia. ¿Qué es una competencia? Es una competencia, ¿no? Es un conjunto de capacidades. A continuación, te presentamos cuatro ideas o conceptos de competencia. Acá van a haber cuatro conceptos de competencia, pero uno de ellos no tiene mayor relación con el concepto de competencia. Uno de ellos no tiene, dice, no tiene. O sea, una de las alternativas no se relaciona con la competencia, sino se debe relacionar con otra, otro concepto. Seguramente se relaciona con el concepto de capacidad o seguramente se relaciona con el concepto de desempeño. A ver, entonces, ¿cuál de estas cuatro alternativas no se relaciona con el concepto de competencia? ¿Cuál de estas cuatro alternativas no se relaciona con el concepto de competencia? Mis Melisa dice la letra B. Ya, ¿por qué la letra B, Mis Melisa? A ver, prenda su micro y responda, por favor, ¿por qué la letra B? Está bien la respuesta, pero ¿por qué? Porque el desempeño es adaptación a cerebrales. Muy bien, ¿y cómo lo aprendió usted ese concepto? ¿Cómo lo aprendió? Por haberlo escrito. Usted, usted lo escribió, ¿no, Mis? Claro, lo escribió en el chat, ¿verdad? Ya ves. Entonces, creo que cuando uno copia y pega, no lo capta muy bien. En cambio, cuando uno lo escribe, lo capta un poco mejor. Creo que el secreto no estaba en copiar y pegar, entonces, sino que estaba en escribirlo. Ya, muy bien, entonces, ahí tenemos la importancia de la escritura. Chicos, recuerden que los que ganan sucesiones son los que más participan. Ya van dos participaciones de Mis Melisa, ya estoy apuntando el número dos. Ya estoy poniendo check, check. Muy bien, Mis Melisa, entonces, ¿todo de acuerdo? Todos de acuerdo con que la respuesta sería la letra B, ¿verdad? Porque el concepto que se aleja de competencia sería la letra B. ¿Por qué? Porque la letra B es un desempeño. Son actuaciones a la persona que pueden ser escritas, evaluadas y que expresan su competencia. Tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados. Eso es lo que yo voy a lograr. Logro de aprendizaje significa lo que yo voy a lograr. Eso es una sesión, pues, y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dicha tarea revela la competencia de base de la persona. Minedu 2012. Mira, Minedu 2012. Ahora entiendo. ¿Qué es lo que entiende Mis Mayda? Cada alumno cuando me pregunta algo, yo también hago la pregunta. O cuando me responde algo, yo hago la pregunta. ¿Por qué? Porque el alumno es el personaje principal de la clase. Toda la sesión, toda la sesión de clase debe estar en función al alumno. ¿Cómo voy a hacer una sesión de clase? ¿De qué vale saber sesión de clase? ¿De qué vale hacer una sesión de clase? Si no he dado como lugar principal. Uy, no, qué miedo. Ya. ¿Por qué hay gente así, ah? Profesionales y que hacen ruido. Eso se llama falta de respeto. Bien, ahora entiendo. Estaba terminando de leer para analizar los puntos. Ah, ya, ya, ya. No se fue de frente a la letra B, entonces. Con la explicación lo entendí. Muy bien. Ese es el objetivo. No demoramos, pero aprendemos. Claro, ese es el objetivo. Y nosotros ya nos hemos dado cuenta de que la competencia es un conjunto de capacidades. En cambio, los desempeños son actuaciones observables. Y justamente la pregunta decía, ¿cuál, cuál de los conceptos no tiene mayor relación con el concepto de competencia? Y muy bien, en realidad, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo hoy día eso. Bien, hay otra pregunta, hay otra pregunta que era este... No sé si está acá. Ya, entonces, si la letra B, maestros, si la letra B era, era... se refería a los desempeños, entonces las otras letras, la A, la C y la D, lo que queda, eso sería, eso sí está relacionado con la competencia, ya. Ahí está, la A, la B y la C, esto se refiere a la competencia. Este es el enfoque por competencias. Aquí tengo tres conceptos, entonces. Profe, ¿por qué eliminó la B? ¿Por qué eliminó las actuaciones observables? Porque eso era concepto del desempeño. Ahora estamos con los tres conceptos de la competencia. Lo que me quedaron fue los conceptos de competencia. Ya, ¿y qué es la competencia? Porque si se supone que yo quiero hacer un... quiero hacer una sesión según el enfoque por competencia, tengo que saber qué es una competencia. Ah, profe, voy a competir entonces con los otros colegas. No, 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 no va por ahí. Ah, entonces quiero que mis alumnos compitan entre ellos. Tampoco, no va por ahí. Entonces, ¿qué cosa es una competencia? Vamos a leer. Muy bien. Letra A, ¿qué dice? Primer concepto de competencia. Bueno, no es el primer concepto, 2008. Según la fecha, ¿cuál sería el primer concepto? ¿Cuál sería? ¿Qué letra sería el primer concepto? Según las fechas. A ver, los escucho, los escucho. Silenciar, consuelo, ya aquí, bajen, apaguen su micro. Ya, entonces, el primer concepto sería por fecha, sería la letra C. ¿Cuál sería el segundo concepto? La I, de la B, ¿a dónde me voy? Primero la, primero las B, luego las, la A, 2002, 2008, y al final 2016. Entonces, aquí tengo el concepto más antiguo de competencia y el concepto más actual de la competencia. Aunque no es tan actual, pero es del año 2016. Ya, ¿qué dice? ¿Qué significa la competencia? En el 2002, la competencia era, es la capacidad, decía, para responder a las exigencias individuales o sociales para realizar una actividad o tarea. Reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas. Esto creo que tiene que ver combinación de habilidades, prácticas y cognitivas. A ver, esta combinación de habilidades, prácticas y cognitivas, interrelacionadas, conocimiento, motivación, valores, actitudes, mira, otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. Proyecto de SECO de la OCDE, 2002. Combinación de habilidades. Es la capacidad, dice. La competencia es la capacidad. O también era la combinación de habilidades. No puede ser, la B no puede ser concepto de capacidad. ¿Por qué? No puede ser capacidad, es la capacidad. No. Por lo tanto, la B es el primer concepto que se le dio a la competencia. Como un conjunto, como una combinación de habilidades. Yo quiero que mi alumno sea competente, entonces tengo que hacer que mi alumno combine todas las habilidades prácticas y cognitivas. O sea, que sepa hacer ejercicios en educación física, pero también que sepa, que sepa cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿no? A esta capacidad cognitiva. Muy bien. De ahí me voy al segundo concepto que la A. ¿Qué es la competencia? Es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y coordinado de recursos. Que la persona movilice en un contexto determinado. Esta puesta en marcha se apoya en la elección, la movilización y organización de recursos y sobre las acciones pertinentes que permiten un tratamiento exitoso de esta situación. No pueden definirse sin incluir la experiencia y la actividad de la persona. Mira, ¿qué tan importante es la experiencia y la actividad de la persona? O sea, el estudiante no tiene que estar sentado las dos horas de clase o cuarenta y cinco o sesenta minutos de clase, no tiene que estar sentado. O sea, mejor dicho, no tiene que estar toda la hora pedagógica sentado, sino que tiene que haber una actividad. Para eso, los docentes tenemos que recurrir a estrategias, a estrategias y actividades, ¿ya? Por ejemplo, teatro, por ejemplo, formar grupos, ¿ya? Y cuando se refiere a la experiencia, a eso se conoce como los saberes previos. Todo estudiante puede conocer el mismo tema. Los estudiantes pueden hablar del mismo tema. El profesor dice, chicos, hoy día vamos a hablar sobre el sonido, en ciencia, ciencia y tecnología, el sonido, ya, pero van a hablar del sonido, pero cada estudiante tiene diferente experiencia acerca del sonido. ¿Cómo te das cuenta de que cada estudiante tiene una experiencia diferente acerca del sonido? Recordemos que un texto científico no puede hablar mucho sobre el sonido y la relación que hay entre el sonido y el cerebro, ¿ya? Pero ahora, desde que nosotros estamos en el vientre de la madre, desde ahí nosotros escuchamos muchos sonidos, 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 y a veces nosotros nos movemos cuando los sonidos son incómodos o fuertes o llaman la atención, uno se mueve desde que está, desde que está en el vientre de la madre, y a veces la mamá dice, hoy mira, mi hijito se está moviendo, y y y por qué, porque escuchó un sonido. Luego cuando, o sea, todos esos sonidos van a marcar, van a marcar la individualidad de un ser humano. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto porque los sonidos pueden ayudar incluso a que una persona desarrolle su proceso cognitivo más que otros, de acuerdo a la experiencia que ha tenido con ciertos tipos de sonidos. Imagínate que un niño haya vivido en una familia disfuncional, en donde los sonidos hayan sido gritos, peleas, golpes, entonces, y esos sonidos, o otro niño que haya vivido en una casa donde donde a la mamá siempre le ponían para escuchar música clásica. Entonces, cada cada ser humano ha tenido experiencias diferentes con los sonidos. O sea, esto del sonido en realidad es un ejemplo nada más para dar, para hacerte entender de que los saberes previos son muy importantes, son, forman parte de la experiencia y cada alumno tiene una experiencia diferente. Por eso no podemos tratar a todos por igual. Son saberes o conocimientos previos. Exacto, los saberes previos o conocimientos previos son, este, forman parte de la experiencia del estudiante y cada estudiante tiene diferentes experiencias. Bien, entonces, eso está muy bien, al conjunto, ¿qué es una competencia en el año 2008? Es un conjunto diversificado y coordinado de recursos. La movilización, organización de recursos, todo, todo tiene que ver con recursos, recursos, ¿no? Son recursos. El más competente es el que tiene más recursos, ¿ya? El más competente es aquel que tiene más recursos. Recursos que van a ayudar, ¿no? A una, a que un, van a permitir que un estudiante logre una situación exitosa. No pueden definirse sin incluir la experiencia y la actividad de la persona. Entonces, tiene que haber recursos. En este caso, nosotros también, o sea, si nosotros somos docentes, también tenemos que llevar a nuestra aula, para ser docentes competentes, tenemos que llevar recursos. El profesor que tiene más recursos pedagógicos es el mejor profesor. Imagínate que un profesor vaya a la clase solamente con su mochila, nada más. En cambio, otro profesor va con su maqueta, su mochila, su parlante, hace una fiesta en la, en la, en la, en, en el salón de clase, y los chicos se divierten, bailan, hasta ponen una soga, globos, ¡guau! Entonces, tú vas a un salón de clase y, oh, este no es un salón, este es una discoteca, pero, pero el objetivo es que logren desempeño, o sea, no, no, no importa si es una fiesta, no importa en qué lo convirtió el salón, lo que importa es que logre desempeño, nada más. Y, y entonces, eh, así como nosotros los docentes utilizamos muchos recursos y eso nos hace competentes, los estudiantes también utilizan recursos y eso, esos recursos, esos recursos van a formar parte, ¿no? Van a ser muy importantes para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, ¿ya? Entonces, tenemos que ver si la, hay alumnos que no llevan cuadernos, recién en diciembre llevan su cuaderno, profe, ¿qué? ¿Tenía que traer cuaderno? Claro, pues, eh, los recursos del estudiante, ¿cuál podría ser? Aparte del cuaderno, ¿qué, qué, qué, qué otro recurso podría llevar al alumno? Pero sería ideal que valoren eso. Claro, sí, es una clase ideal, creo. Sí, debería, se debería, ¿no cierto? Debería ser eso. Bueno, entonces los, los, los estudiantes también tienen que tener recursos. Y se convierte en aprendizaje significativo y vivencial. Claro, pues, entonces, así como los estudiantes deben manejar sus recursos, porque mientras más recursos tengan ellos, más competentes van a ser. Y nosotros como docentes también tenemos que tener recursos. Y, este, en, este taller en realidad, yo pensaba hacerlo solamente hoy día, pero lo voy a hacer, este, una semana, ¿ya? Lo voy a estirar como un chicle, una semana, y en esa semana voy a hacer una clase especial sobre los recursos que debemos utilizar. ¿Qué recursos debo, o, tiene otro nombre, ¿ah? Le llamamos estrategias didácticas, estrategias pedagógicas. A eso, esa es estrategia didáctica, que son, ¿no? Los recursos son parte de esas estrategias. Vamos a, vamos a ver las estrategias didácticas y pedagógicas que se pueden utilizar en todas las áreas pedagógicas. En todas las áreas. Bien. Y eso va a ser significativo. Claro, se convierte en aprendizaje significativo y vivencial. Bien, entonces vamos a la, al concepto número, al concepto de la letra C, concepto de competencia en el año dos mil y seis. Según Minedu, la competencia es una facultad. Así como el lenguaje es una facultad, la competencia también es una facultad. Que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. O sea, todos, ¿ah? Todos tenemos esa facultad. De poder combinar un conjunto de capacidades. O sea, no tenemos una capacidad, tenemos muchas capacidades. Pero combinarlas. El secreto no está en tener las capacidades. Porque ya la tenemos. El secreto está en combinar las capacidades. Es como, es como nuestras neuronas. Nosotros tenemos neuronas. Tenemos muchas neuronas. Pero el secreto no está en, no está en saber que tenemos las neuronas, sino en conectarlas. El secreto está en conectarlas. Acá, acá igual, nosotros tenemos capacidades, ¿no? Capacidad lingüística, motora y todo eso. Pero el secreto, ¿dónde estaba? No estaba en tener las capacidades, sino, porque ya la tenemos, sino está en combinarlas. En combinarlas. Las capacidades serían como las neuronas. Y las conexiones de las neuronas serían como la combinación de nuestras capacidades. Entonces, tenemos que enseñar al estudiante a combinar esas capacidades. Si yo le enseño a combinar las capacidades, por ejemplo, en, en, ¿cuáles tres capacidades para el área de comunicación? Se comunica, lee y escribe. Y yo, y si yo, y si yo le enseño al estudiante a que se, a que aprenda a comunicarse, a que sepa comunicarse, participe con sus compañeros. Una vez que ya sabe comunicarse y todo, ¿no? En un debate, ya, eh, sabe comunicarse. Para que se, para que se comunique con sus compañeros, él ha tenido que haber leído un texto. Entonces, va a combinar esa capacidad, ¿no? De escritura, con lectura y la comunicación. O sea, en un debate, el estudiante va a tener que escribir el ensayo. Una vez que ya escribió el ensayo, va a tener que leerlo. Y una vez que ya lo leyó, va, este, va a iniciar el debate con otro de sus compañeros, o un debate grupal. Entonces, ya logré que el estudiante combine sus capacidades. O sea, no se quede uno solo, sino va a combinarlas. Eso es importante. Y si la combina, logró una competencia. Pero recuerden que la competencia es diferente al desempeño. El desempeño es algo que debe lograrse en una sesión, o en dos sesiones, en dos sesiones. En una o en dos, ¿ya? Pero la competencia es algo que se debe lograr sí o sí al final del año. Ojo que las competencias son a largo plazo. Y los desempeños son a corto plazo. Por eso te digo que las, los desempeños se deben, se deben lograr, eh, en una o dos sesiones. Y las competencias se deben lograr sí o sí al final de año. Bueno, ¿qué es lo que debo lograr, profe? Que el, que el estudiante combine sus capacidades. Profesor, ¿y cuáles son las capacidades en la, en CTA, capacidades en matemática, en personal social? Cada área tiene sus capacidades. Y lo que tenemos que lograr es que ellos, ellos puedan, este, combinar esas capacidades. En matemática resolver, resolver el problema, ¿no? La resolución de los problemas. Bien, vamos entonces, acá dice, combinar las capacidades, conjunto de capacidades, a fin de lograr, ¿qué cosa? Un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ojo, esta última palabra lo he resaltado porque es importante, el sentido ético. ¿De qué vale que el alumno sepa leer, sepa escribir, sepa comunicar, hablar, si, si lo hace, pero para, para perjudicar a otros de sus compañeros. Si con lo que sabe, su, su capacidades son buenas, pero lo hace para hacer mal, el mal, para hacer daño, para hacer bullying a sus compañeros. Entonces, poner memes, pero hablando mal de uno de sus compañeros. Escribe memes, sabe escribir, profe, pero sabe escribir. Ya, lee los memes, escribe los memes, pero lo hace con un sentido antiético, para tratar mal a sus compañeros. Entonces, no vale, pues, esas capacidades se están utilizando para, para hacer daño. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que el estudiante tiene que combinar sus capacidades, pero para hacer el bien. O sea, tiene que ser con sentido ético. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética es teoría, la moral es práctica. La ética nos hace diferenciar entre el bien y el mal, pero es teoría, es teoría. A veces los chicos tienen un conflicto ético. Si quieren, están entre el deber y el querer. Ese es un conflicto ético. Cuando ellas están entre el deber y el querer. Bien, entonces vamos, ya hemos conocido, ya hemos conocido dos conceptos importantes para hacer nuestra sesión. Sabemos lo que es una competencia, es un conjunto de capacidades con sentido ético, y sabemos lo que es un desempeño, que es una actitud observable. Ahora, todos escriban ahí en el chat, competencia. La competencia es un conjunto de capacidades con sentido ético. A ver. Todos vamos a ver, vamos a ver quién está participando, quién no. Hoy día vamos a regalar sesiones a los que más participan. ¿Ya? Competencia, conjunto de capacidades con sentido ético. Muy bien, ya está, ya lo escribió. Los demás colegas, a ver, por favor, mi Melissa ya tiene otro check, ya son tres checks, ya está. Los que más participan, ya saben, tienen más, más, este, más regalos, más premios va a ver hoy día, ¿Ya? Competencia, conjunto de capacidades con sentido ético. Competencia, conjunto de capacidades con sentido ético. Muy bien, Miss Anicel, ahí voy a poner su nombre. Y la Miss Teresa también, acá ya, ya tiene su check, ahí. Miss Karen, maestro Roberto, ya está, todos están, todos están interiorizando ese concepto. Si lo escriben, lo están interiorizando. Es más, hay más probabilidad, cuando lo has escrito, lo has tipeado, escrito, tiene más probabilidad de asimilar ese concepto. Ya tienes dos conceptos muy importantes. Tienes el concepto de competencia, que es un conjunto de capacidades con sentido ético, y tienes, eh, tienes lo que es el concepto de desempeño, ¿No? Ya tienes dos conceptos que son muy importantes para, para poder, eh, iniciar tu sesión de aprendizaje. Bien, entonces ya hemos apuntado los nombres de los que han colocado el concepto de, ah, Miss Clara también. Voy a colocar ahí, Miss Clara, Miss Clara, Miss Elizabeth. Ya está. Lo bueno es que como somos pocos, puedo apuntar a ustedes. Ah, en cambio, ah, si hubieran 100, 200 profesores, ya no podría poner el nombre de todos, ¿No? Ya está. Creo que ya sí apunté a todos. Bien, colega, muchas gracias. Ahora vamos a, este ya estaba, allá. Los tipos de evaluación. Eh, la, la sesión de aprendizaje tiene tres momentos, ¿No? El inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, eh, esto de evaluación, eh, es importante, va a estar dentro de la sesión, sí. Nosotros como docentes vamos a tener que hacerle muchas preguntas al estudiante, desde que entramos al salón hasta que salimos, desde el inicio de nuestra sesión, hasta el cierre de la sesión, vamos a hacer preguntas. Esas preguntas van a ser constantes. Por eso que nosotros como docentes tenemos que ser expertos o profesionales en hacer preguntas. Vamos a conocer los tipos de preguntas. Preguntas literal, inferencial, preguntas reflexivas, crítico reflexivas. Vamos a hacer, vamos a evaluar al estudiante. Es más, entre ellos también se van a evaluar. Se llama la co-evaluación o evaluación entre pares. La lista de cotejo, exacto, también va a haber una lista de cotejo donde yo voy a estar evaluando al estudiante. Lista de cotejo o cuando es, lista de cotejo cuando es inicial y primaria, cuando ya es secundaria una rúbrica también. Entonces todo, todas las preguntas que yo haga sirve para evaluar al estudiante. Entonces, el estudiante tiene que estar escribiendo. Vamos, vamos a eliminar a que está con el micro abierto. ¿Quién está con el micro prendido? Chao, chao, nos vemos. A ver, ¿a quién elimino? ¿a quién elimino? A ver, uy, 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 ay, 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 voy a eliminar a dos, dos docentes que están con el micro prendido. Ya está, ¿qué hice? Que no le elimine. Liste, cotejo, tengo entendido que ya no se usa. Para inicial, para inicial sí se usa, para inicial sí lo tengo. Ah, lo han puesto como guía de observación. Ya, guía de observación. Solamente han cambiado el nombre, ¿no? Sí. Bien, y tengan en cuenta que la, tengan en cuenta que de los desempeños, hay unos desempeños que se llaman desempeños específicos. Que viene a ser el resumen de un desempeño. Desempeño específico es el resumen de un desempeño. Y ese resumen, como como es corto, breve, chiquito, conciso, ese resumen, que es el desempeño específico, eso es lo que va a estar en la rúbrica. O sea, si yo he colocado tres desempeños, le hago el resumen. A cada desempeño le hago su resumen. Serían tres resúmenes. Tres resúmenes. De cada desempeño, tres resúmenes. Y esos tres resúmenes van, van, van a ir a a formar parte de la rúbrica, de la rúbrica de evaluación que va a estar al final de, al final de la sesión. ¿Ya? Eso lo vamos a ver igual. Acá tengo, hay una, antiguamente se hablaba de evaluación, cuando el profesor evaluaba a los alumnos. De ahí había, cuando los alumnos se evaluaban, evaluaban entre ellos. Cuando los alumnos se evaluaban entre ellos. ¿Se acuerdan? Era coevaluación, heteroevaluación, y evaluación, ¿no? Ya. Acá tenemos la coevaluación. Aprendizaje cooperativo, también le llaman, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, heteroevaluación, aprendizaje cooperativo, creo. Sí, sí, está bien. Es importante que entre ellos también se, ¿no? Se, se puedan evaluar entre ellos. La coevaluación o evaluación de pares. Evaluación de pares, es un par, ¿no? Par, entre ellos. Se forma grupo de dos chicos y ustedes se van a evaluar, ¿ya? Es un proceso a través del cual los estudiantes y los profesores participan en la evaluación del trabajo de los estudiantes. ¿Qué dicen los investigadores al respecto? Exacto, mi Melisa. Los investigadores dicen que no que trae este tipo de evaluación, que este tipo de evaluación profundiza la comprensión y permite que se involucren de manera más activa y autodirigida en su proceso de aprendizaje. A veces los estudiantes no quieren que el profesor los evalúe. Entonces, normal, si yo te evalúe, entre ustedes tienen que evaluarse, pues, ¿no? A eso se le conoce como evaluación de pares o co-evaluación. Co-co-co-co-ro-co, así como el gallo co-co-co-co-co-co-evaluación. Evaluación de pares. La evaluación es útil, la co-evaluación es útil para planificar, identificar su propia fortaleza y debilidades. A veces entre ellos se conocen más, ellos se conocen más que a veces que un docente. A veces los estudiantes no le dan mucha confianza al docente. En cambio, entre ellos sí hay confianza. Entre ellos se pueden, se pueden evaluar muy bien, ¿no? En cambio con el docente, no. A veces el docente, claro, está, está un poco como que relegado, ¿no? O sea, hay, hay momentos en que sí, hay momentos en que hay una confianza muy buena entre docentes y estudiantes, pero para que el docente logre esa confianza con los estudiantes, wow, tiene que, tiene que ser admirable, pues, ¿no? La, la clase o, o cuando él cuenta las historias, o cuando él, este, explica un tema, tiene que ser súper admirable. El estudiante le da su confianza, no a cualquier docente, le da su confianza al docente que más admira, al docente que más respeta, al docente que es un líder, pues, ¿no? Entonces, no es fácil lograr eso, ¿ah? Y por, por eso, un secreto para que todos los alumnos te aplaudan, es que tú tienes que decirle al final de la clase, chicos, a ver, un fuerte aplauso para todos, y así, acostúmbranos a que todos los días, todos los días, ellos den su aplauso, chicos, aplauso para todos, eso, ellos se van a acostumbrar, todos los días ellos se acostumbran, una vez que se acostumbraron, ya ellos poco a poco se van a dar cuenta, solitos, van a aplaudir, entonces, van a aplaudir tu clase, y te van a ver ya como un líder, entonces, no es necesario que tú le regales chocolate, caramelo, como hacen muchos docentes, ¿no? Eso ya suena a Pablo, ¿no? Al condicionamiento, pero yo, yo creo que lo mejor es condicionarlos, pero con aplauso, que yo mismo aplauso, sí, me ha pasado, claro, entonces, a a todos nos ha pasado, incluso, una vez me dijeron, profe, ¿cómo haces para que, para que se olviden del profesor anterior? Porque el profesor anterior era muy, pero muy bueno, ¿ah? Y yo le digo al director, pero si era bueno, entonces, ¿por qué le sacaste, pues? Claro, nunca se saca un profesor bueno, pues, ¿para qué lo sacas? Si era bueno, entonces, debiste dejarlo ahí. No, pues, profe, pero, ya, escúchame, yo hago que se olviden del profesor anterior, ya, ¿cómo lo haces? Ya, pues, esas son mis técnicas, pues, yo tengo mis técnicas, ¿cómo hago para que el alumno se olvide de su profe anterior? En una hora, nada más, en una hora ya se olvidan del otro y solamente se van a acordar de mí, nada más. ¡Wow! Eso yo quiero, eso yo quiero. Entonces, claro, como se dice, hay que perder la vergüenza anterior. Exacto, tiene que ser, ¡uh! El profe no tiene que tener vergüenza de nada, el profe es el desinhibido, claro, pero eso sí, con sentido ético, pues, ¿no? El propósito, ya sabemos, que es lograr el desempeño. Incluso, no solamente los alumnos van a lograr desempeño, sino nosotros también como docentes, pues, vamos a lograr el desempeño. Y es importante eso, que, que a veces el el estudiante tiene que olvidarse, pero para eso yo tengo que llevar recursos, estrategias, tengo que tener mi sesión lista, todo. Pero yo tengo que, yo tengo que enseñaros a ustedes la estructura de la sesión. Una vez que nosotros ya tenemos la estructura, ya no es necesario que tú lleves un papelito y nada. ¿Por qué? Porque imagínate que tengas tus, tú tú editas toda la semana, y tienes todas las sesiones en una mochila. Imagínate que la mochila te lo roban, y tus sesiones estaban en el celular, y tu celular te lo roban. Entonces, ¿cómo vas a hacer la clase? Uno tiene que ya tener lista la estructura acá en su mente. Entonces, dividirlo en tres partes, divide una sesión en tres partes, inicio, desarrollo, cierre, ya está, tres dedos, tres dedos, ¿qué va a haber en el inicio? ¿Qué va a haber en el cierre? Ya está. Lo dividimos y está. Facilito, ¿ah? Facilito, una sesión en tres partes. Ya está. Entonces, vamos a evaluar. Siempre hay que evaluar, ¿ya? Así es. Full motivación. Hay que motivar a los chicos. Siempre hay que contar historias. Y esas historias relacionadas con el tema que yo voy a hacer. Y también ver cuál es la necesidad de ellos, porque ellos solamente van a aprender en función de sus necesidades. Y bueno, acá tenemos una evaluación formativa, dice acá, ¿no? Mira. ¿Qué es lo que dice ahí? A ver, vamos a leer. Ya. A ver, a ver. Un voluntario, para que lea la pregunta, que lea solamente la pregunta, y le ponga un check más para regalarle su sesión. A ver, levante su mano, ¿quién va a apoyarnos con la lectura de hoy? Ya, misma Elisa, muy bien, le escuchamos. Ahí estamos, la, con la pregunta. Buenas tardes. Le escuchamos. Puede prenderse. Ya, ahora sí. La evaluación formativa también implica democratizarla. Es decir, hacer cada vez más partícipes de la evaluación a otros agentes educativos. Desconcentrar este poder del docente también implica reenfocar nuestra concepción evaluativa. Una de las tantas formas para lograr este objetivo tiene que ver con la co-evaluación. ¿Cuál de las siguientes situaciones incluye de mejor manera la co-evaluación? Letra A. La maestra Angélica ha formado grupos cooperativos y les ha dado indicaciones precisas para desarrollar una actividad. Luego, cada grupo deberá socializar sus trabajos. Mientras tanto, la maestra aplica una rúbrica frente a cada exposición. Letra B. La maestra Angélica sabe que Pablo y Lucía no asistieron a la evaluación final del curso. Entonces, los llama a ambos proponiéndoles la siguiente evaluación. Cada uno debe desarrollar la siguiente prueba escrita, pero luego les haré llegar las respuestas para que puedan obtener su calificación final. Letra C. La maestra Angélica no se abastece en la aplicación de una evaluación. Entonces, elige a su mejor estudiante de área y le encarga que evalúe a otro y sus compañeros a través de la aplicación de una lista de cotejos. Y letra D. La maestra Angélica solicita que los estudiantes en pares intercambien pruebas escritas. Luego, les hace llegar los criterios de calificación para que los estudiantes valoren las respuestas de sus compañeros. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Miss Melisa. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que la respuesta era la letra D. Porque había una palabra clave, ¿no? La evaluación entre pares. Y acá dice que no solamente es que ellos se evalúen, sino que nosotros también tenemos que hacerle llegar los criterios de calificación. ¿A qué se refiere con criterios de calificación? A los puntajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar preguntas y cada pregunta vale uno o dos puntos. Con eso ya el estudiante va a poder valorar su respuesta. Entonces, es importante que en la co-evaluación o cualquier tipo de evaluación, nosotros tenemos que tener un criterio de calificación. ¿Cómo voy a calificar al estudiante? O si voy a voy a hacer que ellos se evalúen, pero ellos también tienen que tener un criterio de calificación. Que a cada uno le toque un cuaderno o examen del otro compañero, ¿verdad? Claro, claro. Y exacto. Y cuánto vale, cuántos puntos le vamos a dar por por cinco preguntas, cuántos puntos le vamos a dar por cuaderno al día o por haber tenido este, o por haber traído sus útiles, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. El cuaderno también incluso se evalúa, ¿no? El cuaderno, ¿cómo se evalúa? ¿Cuál sería el criterio de calificación de un cuaderno? Un cuaderno, a ver, tiene que tener este, tiene que estar forrado el cuaderno. Ya, ese es un criterio de evaluación, tiene que estar forrado, ¿qué más? A ver, escriban, tiene que haber orden en ese cuaderno, sí, porque a veces hay este arroz con pollo, tallarín, chafuenita, ahí en el cuaderno, parece que han cocinado ahí en el cuaderno. Ah, las márgenes, muy bien, tiene que tener margen. Ah, tiene que tener la responsabilidad, ¿no? Sí, hay un cuadrito, creo, incluso, ¿no? El mes, el mes. La ortografía, que es importante, pues, el orden, la limpieza, el cuidado. Tiene que estar al día, las tareas tienen que estar hechas, para eso nosotros colocamos sellitos, ¿sí o no? Colocamos los sellos, en cada sello, tiene ya su fechita, su fecha. A veces yo no llevo sellos, pero le pongo mi firma. A cada uno, ya chicos, coloquen, saquen su cuaderno, ya, reviso, firma, 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 todo firma, pero un check nada más. Carátulas, tiene que haber carátulas, sí, eso sí, de todas maneras, porque en realidad, las carátulas me ayudan a que el estudiante quiera cada vez más su cuaderno, porque las carátulas incluso pueden contener dibujos, imágenes que a ellos les agrada. Entonces, ellos, ¿cómo se desestresan? Dibujando también. Creatividad, quizás, si le gusta hacer marcos, o colocar plumones, o detalles. Sí, incluso yo no le digo de qué color, ¿eh? Yo le digo, chicos, el arte es libre, pueden utilizar cualquier color, o puede ser rojo, ¿no? Pero un color que se pueda apreciar, pues, ¿no? Carátulas por bimestre, eso sí es bueno, ¿eh? Tiene que haber, de todas maneras, primero bimestre, segundo bimestre, para que haya un orden, como dijo ahí una mis, tiene que ser hecha las tareas por los alumnos, y no la letra del padre de familia. Uy, sí, porque los papás hacen toda la tarea del alumno, el que aprende es el papá, y el alumno no aprende nada. Sí, algo está pasando ahí con los papás, como que han, se han quedado en esa etapa y quieren, quieren seguir, ¿no? Aprendiendo, pero ya, pues, ya pasó su etapa de ellos, y ahora es la etapa de los alumnos. Entonces, entonces, la co-evaluación, yo ya sé que es una evaluación entre pares, pero esa evaluación también tiene que tener criterios de calificación, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esa palabra, criterios de calificación. ¿Eso va a ser muy importante para nuestra sesión? Claro, porque al final, al final, en el cierre de la sesión, yo voy a tener que calificarlo, pues. Y si yo no tengo tiempo para, para evaluarlos, entre ellos se van a evaluar. Yo solamente les daría una hoja donde están los criterios de calificación. Ahí voy a colocar carátula, dos puntos, márgenes, dos puntos. Así, voy sumando dos, de dos en dos, hasta que tengan diez puntos. Profe, los otros diez puntos, a los otros diez puntos es tu comportamiento. Quiero ver cómo te comportas. Ah, profe, pero mi cuaderno está excelente. Tu cuaderno está excelente, pero tú has hecho muchas travesuras este mes. Ah, entonces tiene que ver, claro, tiene que ver mucho de tu comportamiento también, ¿ya? Recuerda que una sesión, lo que tenemos que lograr es que el alumno aprenda, aprenda competencias, pero esas competencias tienen que ir de la mano con el sentido ético, ¿no? El alumno tiene que, eh, incluso podemos poner, ¿no? Criterio de calificación. Ayudaste a tu compañero de al lado, profe, no lo ayudé, ya, entonces, mira, tenías que haber ayudado, pues, el que ayuda, el que presta, has prestado alguna vez, has apoyado a tu compañero, eh, entonces, has, has, este, has sido solidario, entonces, ahí, hay que ver si es que ha cumplido con alguno de los enfocos transversales, que son los valores, solidaridad, respeto, si ha habido todo eso, entonces, perfecto, eso también puede ser criterio de evaluación, ¿ya? Lo de los valores. Bien, acá tenemos otro, otra pregunta, maestros, otra pregunta. Esta pregunta tiene que ver mucho con la planificación de la clase, con lo que toca hoy día. A ver, dice, el profesor Carlos debe elaborar la planificación de una sesión de clase. Ya, tiene muchas ideas, ¿ya? Todos, todos los que están en este grupo hoy en, hoy día, todos quieren hacer su planificación de clase, de la sesión de clase. Tenemos muchas ideas y actividades interesantes, profe, me dan ganas ya de hacer mi sesión, ya, sí, está, yo, yo me doy cuenta de que ya quieres hacer tu sesión, ya quieres ya iniciar todo. Tenemos que, tenemos que tener las actividades, ¿no? Actividades interesantes, ¿ah? Recuerda, no es cualquier actividad, las actividades que tú vas a proponer, según el tema que tú has elegido, cada, cada tema que tú eliges para tu sesión, cada tema tiene que estar acompañado de actividades, actividades interesantes, lúdicas, para plasmarlas en su nueva sesión, pero esta, pero está tratando de ordenar su procedimiento para este proceso de micro planificación, micro planificación curricular. Claro, una sesión es micro, o sea, a corto plazo, la competencia sí es a largo plazo, habíamos dicho. ¿Qué acciones deberá considerar el profesor Carlos para realizar una correcta planificación de su sesión de clase? Marca la alternativa que más se acerque al ideal de planificación de una sesión de clase. Ya. Yo tengo A, B, C y D. Ahora, lo primero que tengo que saber es, lo primero que tengo que saber es esto. Mira, ¿quién es el personaje principal de una sesión de clase? O ¿qué es lo que yo quiero lograr en una sesión de clase? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Competencias o desempeños? ¿Qué es lo que quiero lograr? En una sesión de clase, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Competencias o desempeños? A ver, escríbanlo. ¿Qué es lo que se debe lograr en una sesión de clase? ¿Competencia o desempeño? La competencia es a largo plazo, al final del año tengo que lograr competencias, pero en una sesión nada más, en una sesión, ¿cuál es lo más rápido? ¿cuál es lo más pronto que puedo lograr? un desempeño, exacto desempeño recuerden que es a corto plazo en una o dos sesiones ya lograste un desempeño en cambio la competencia se demora, la competencia se demora muchísimo, ¿por qué? ¿cómo sé que se demora? porque la competencia es un conjunto de capacidades y una capacidad es un conjunto de desempeños ah, entonces la competencia me voy a demorar exacto, vas a demorarte pero a final de año, en cambio la sesión, los desempeños si los vas a lograr en una sesión, o puedes lograrlo en uno o máximo en dos pero ojo, ¿quién tiene que lograr ese desempeño, el profesor o el alumno? en una sesión de clase ¿quién tiene que lograr ese desempeño? ¿el profesor o el alumno? a ver, escriban la respuesta, el alumno es el que debe lograr ese desempeño el alumno, el alumno, el alumno o sea, toda la sesión está en función al alumno toda la sesión de clase está en función al alumno al alumno un sinónimo de alumno un sinónimo de alumno ¿cuál es? a ver, ¿quién me dice un sinónimo de alumno? educando, estudiante ¿y en qué alternativa está la palabra estudiante? ¿en qué alternativa está que la sesión debe estar en función al estudiante? a, b, c o d a ver, marquen la alternativa correcta ¿en qué alternativa a, b, c o d está la palabra estudiante? mi Melissa dice que en la letra b está la palabra estudiante mi Mayra dice que en la letra c está la palabra estudiante a ver, ¿qué dicen los demás colegas? ¿en qué alternativa está la palabra estudiante? mmm, está entre la B y la C claro, está entre la B y la C entonces Mister S dice que es la B a ver veamos, leamos la B y la C se va la A se va la A porque me habla en un contexto nacional y mundial ya no, mucho, mucho o sea, yo quiero una sesión nada más a corto plazo no me voy a, no voy a estar explayando en hablar sobre el contexto conocer el contexto nacional y mundial pues, eso sería para un académico un profe de academia para chicos que van a postular a San Marcos la próxima semana pero, pero, pero no pues, yo quiero una clase, una sesión para estudiantes de la educación básica regular por lo tanto, está entre la respuesta está entre la B y la C la B, ¿qué dice? a ver otro colega, a ver que nos ayude con la lectura de la letra B ya, mi Melissa yo voy a ponerle su check ya está ganando las sesiones alguien más alguien que participe con, leyendo la alternativa B y C y le regalo una sesión a ver quiero poner quien más, quien más quiera apoyar con la lectura mientras más participan más opciones más, más opciones para ganar su sesión de aprendizaje ya, a ver ya Miss Miss Elizabeth y a Miss Elizabeth a Miss Fátima a Miss Fátima dijo primero ya, a Miss Fátima la escuchamos a ver Miss Fátima lee la B y Miss Elizabeth lee la C ya está ya, la escuchamos Miss Fátima buenas tardes buenas tardes la letra B es conocer las características psicopedagógicas psicopedagógicas de los estudiantes del grado repasar el plan anual proponer la competencia y desempeño según la necesidad incluir los procesos pedagógicos y los criterios de evaluación a través de actividades pedagógicas sugeridas ya bien sí Miss Elizabeth la letra C por favor dice para pasar al del estudiante que nos unida de aprendizaje tomar en cuenta la situación significativa comprender la relación entre la competencia sus capacidades y el desempeño precisado precisar la evidencia de aprendizaje y los criterios de evaluación considerar los procesos pedagógicos y los procesos didácticos ya a ver entre la B y la C tenemos que elegir una ¿no es cierto? una que me ayude a elaborar la planificación de la sesión de clase ¿cuál de esas dos me ayudará? a ver conocer la B dice conocer las características psicopedagógicas de los estudiantes del grado ya conocer al estudiante es importante eso sí nadie lo pone en duda repasar el plan anual del área pero el plan anual del área a ver bueno proponer la competencia y desempeño según la necesidad proponer la competencia y desempeño incluir incluir los procesos pedagógicos y los criterios de evaluación a través de actividades pedagógicas sugeridas ya y la C que dice repasar el perfil del estudiante dice conocer la unidad de aprendizaje conocer la unidad pero la unidad de aprendizaje te va a hablar de de varias sesiones de varias semanas ¿no? conocer la unidad de aprendizaje porque en las unidades ¿qué es lo que está? la secuencia de sesiones o sea es como que en la unidad hay varias sesiones pequeñitas el resumen de todas las sesiones está en una unidad o sea si yo quiero planificar una sesión tengo que conocer la unidad de aprendizaje tomar en cuenta la situación significativa la situación significativa comprender la relación entre la competencia sus capacidades y el desempeño precisado precisar la evidencia de aprendizaje y los criterios de evaluación considerar los procesos pedagógicos y los procesos didácticos procesos pedagógicos y procesos didácticos ¿y ustedes qué marcaron? a ver quiero ver qué marcaron la D dice mi Rosita la D investigar sobre el tema de la sesión repasar los procesos didácticos del área y el enfoque del área proceso didáctico ¿no? del área y el enfoque del área ya todos se basa en el área definir la competencia y desempeños articulados proponer la evidencia de aprendizaje ya las actividades y los criterios de evaluación relacionar todo lo anterior con el proyecto de la unidad también está buena también está buena investigar sobre el tema de la sesión pero en la en la D no me habla nada del estudiante en la A y en la D no me hablan del estudiante pero sí me habla de la sesión ¿no? sí tiene que ser una alternativa que me hable del estudiante recordemos que tiene que estar en función a la necesidad del estudiante en la D no me habla nada de la función de la necesidad del estudiante conocer las católicas de los estudiantes repasar el plan anual del área repasar el plan anual del área ya es muy el plan anual ya es mucho es mucho pero hay una palabra clave que me dice en la B según la necesidad pero el plan anual no ayuda plan anual del área repasar el plan anual tengo que repasar el plan anual para recién hacer una sesión bueno el plan anual ¿qué es lo que me da a mí? las unidades y las unidades ¿qué me dan? los temas de la sesión con el plan anual yo ya puedo saber cuál es el tema de la sesión ahí está el contenido temático proponer la competencia y desempeño según la necesidad incluir los procesos pedagógicos y los criterios de evaluación a través de actividades pedagógicas sugeridas según la necesidad esa palabra como que me hace creer que es la B según la necesidad del estudiante y la C repasar el perfil del estudiante lo que pasa es que el perfil ya una vez que yo conozco el perfil del estudiante tengo que conocer al estudiante también conocer la unidad de aprendizaje tomar en cuenta la situación significativa situación significativa es lo que pasa en el contexto comprender la relación entre la competencia sus capacidades y el desempeño precisado precisar la evidencia de aprendizaje y los criterios de evaluación considerar los procesos pedagógicos y los procesos de actividades como que más completo ¿no? procesos pedagógicos y procesos didácticos esos dos están dentro de una sesión estos dos procesos están dentro de la sesión en la sesión tiene que haber procesos pedagógicos procesos didácticos y procesos de evaluación pero los procesos de evaluación le vamos a llamar criterios de evaluación por lo tanto entonces una sesión de aprendizaje docentes debe tener las tres letras P sesión de aprendizaje debe tener tener las tres letras P PPP ahí ¿cuáles son las tres letras P? proceso pedagógico proceso didáctico proceso pedagógico como proceso didáctico y proceso de evaluación ¿ya? a ver entonces la única alternativa que tiene la los tres procesos de una sesión es la letra C la letra C es la que más se acerca maestros ahí por ahí como que la la B parecía por el tema de la necesidad del estudiante ¿no? pero ojo que para planificar la sesión la sesión de clase deberíamos tener estos tres procesos pedagógico proceso didáctico y proceso de evaluación ¿ya? bien maestros los que han respondido la letra C está muy bien y lo voy a apuntar ya lo voy a anotar todo tengo que anotarlo ¿no es cierto? así como en una clase el docente apunta todo lo que dicen sus alumnos yo también tengo que apuntar todo pues si no ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de sesión sesión y yo no apunto nada tengo que apuntar a todo mi Mayra también ha respondido Rosita también ha participado entonces ya anoté a todos los que han estado participando y vamos a la a la siguiente ya estamos aprendiendo poco a poco de qué es lo que debe tener nuestra sesión ¿no es cierto? tiene que tener las tres letras P proceso pedagógico proceso didáctico y proceso de evaluación ahora Led Vygotsky Led Vygotsky nos va a hablar sobre el aprendizaje ¿qué dice Led Vygotsky? fue un inminente o ¿qué es el aprendizaje? ¿no? porque si yo voy a hacer una sesión de aprendizaje tengo que saber lo que es el aprendizaje ¿qué cosa es un aprendizaje Led Vygotsky? ¿y Led Vygotsky de qué país? es ruso wow nos va a hablar un ruso Moscú fue un inminente psicólogo e investigador ruso que en los inicios del siglo XX planteó su teoría sociocultural del aprendizaje y el desarrollo humano uno de los principios de esta teoría y que es bastante utilizado en el campo de la educación tiene que ver con la siguiente aseveración o sea afirmación en el desarrollo cultural del niño toda toda función aparece dos veces primero a nivel social y más tarde a nivel individual primero entre personas interpsicológica y después en el interior del propio niño intrasicológica inter es entre dos personas intra es al interior de un de una persona Vygotsky lo dice eso en el año 1979 bueno y fue citado por Kull 1985 teniendo como referencia este principio y otros complementarios responda a las siguientes preguntas tres puntos explique ¿qué entiende usted por aprendizaje? ya entonces el aprendizaje ¿no? según Vygotsky según Vygotsky teniendo como referencia este principio dice y otros complementarios responde a la siguiente pregunta explique ¿qué entiende usted por aprendizaje? la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social sino de lo social a lo individual uno puede aprender solo cuando reflexiona cuando se da cuenta de algo de que algo ha hecho mal por ejemplo uy no me lavé las manos no me lavé las manos antes de comer antes de comer las frutas que están en la lonchera el alumno se da cuenta de que puede enfermarse ¿no? entonces si el alumno se da cuenta de eso de que puede enfermarse o le duele el estómago al día siguiente ya no va a querer comer la lonchera con las manos sucias porque se dio cuenta él mismo se dio cuenta hay un aprendizaje de al interior del niño y la otra es cuando el aprendizaje puede ser cuando el alumno diga uy mi profesor me dijo o su compañero su compañero vio que su amiguito se puso mal le comenzó a doler el estómago porque comió con las manos sucias entonces él al ver a su compañero eso al ver a su compañero que se enfermó entonces uno de los niños no va a comer pues el niño otro niño no va a comer así entonces hay un aprendizaje por experiencia ¿no? por nivel social otro por nivel individual ya hay dos tipos de aprendizaje ¿no? entonces dice ahí ¿qué entiende usted por aprendizaje? ¿qué entiende usted por aprendizaje? según le digo es que dice que es una función que aparece dos veces primero a nivel social y luego a nivel individual la verdadera dirección de aprendizaje no es de lo individual sino de lo social a lo individual el aprendizaje según ley Vygotsky sería una función que se da en dos niveles puede ser a nivel individual o a nivel social y bueno a nivel social ¿no? recordemos que nuestro currículo nacional está basado en la teoría sociocultural de Vygotsky es una es un currículo socio-constructivista ¿no? en basado en el enfoque por competencia entonces si yo ya sé si yo sé que el alumno puede aprender de manera individual y de manera social entonces ¿cuándo hago que el alumno aprenda de manera individual? o sea al interior del propio niño ¿cuándo hago eso? ¿al final de la sesión o al inicio de la sesión? ¿dónde estaría la reflexión? ¿cuándo el alumno reflexiona? ¿al inicio de una sesión o al final de la sesión? a ver quiero que lo escriban por favor ¿dónde creen ustedes que el alumno reflexiona? o sea que se da cuenta que aprendió al inicio o al final de la sesión al final muy bien al final hay una se llama reflexión ¿no? preguntas de metacognición son preguntas de reflexión ¿qué aprendiste? ¿cómo lo aprendiste? ¿en qué te pudo ayudar eso? ¿crees que te va a ayudar eso? ¿lo que has hecho? ¿estuvo bien? ¿estuvo mal? ¿qué faltó? todo eso es este al final eso ya el alumno se va a dar cuenta por sí mismo de por qué logró más notas que sus compañeros o por qué logró menos notas que sus compañeros y también lo de lo de esto el aprendizaje a nivel social eso es cuando el profesor le dice a los chicos chicos vamos a formar grupos grupo de dos de tres de cuatro vamos a ver grupo de dos ya grupo de dos los chicos se van a juntar grupo de dos y ahí lo que va a haber es un aprendizaje a nivel social grupo de dos de tres o cuatro va a haber un aprendizaje social entonces estamos cumpliendo con lo con el concepto que nos ha dado Levy Gossky de que el estudiante puede aprender a nivel social cuando forman grupos cuando el profesor hace formar grupos o a nivel individual cuando el profesor realiza las preguntas pertinentes de metacognición bien gracias maestro entonces vamos acá ¿cuántos tipos de aprendizaje existen aparte de lo que dijo Levy Gossky? hay cuatro tipos de aprendizaje a ver ¿cuáles son esos cuatro tipos de aprendizaje? reproductivo arbitrario elaborativo y significativo son cuatro tipos de aprendizaje yo quiero que mi estudiante logre el aprendizaje ¿no? por eso se llama sesión de aprendizaje sesión de aprendizaje entonces los profesores de un colegio están próximos a elaborar sus retos reto desafío para ellos se les ha solicitado considerar preguntas para los cuatro tipos de aprendizaje que se trabajan o sea tú vas a hacer en tu sesión de aprendizaje tú vas a hacer muchas preguntas al inicio el desarrollo y en el cierre vas a hacer diferentes tipos de preguntas pero cada pregunta va a estar en función al aprendizaje que tú quieres lograr en el estudiante puede ser las preguntas que tú hagas puede ser que esté relacionado con el aprendizaje reproductivo la pregunta que tú hagas puede estar relacionado con el aprendizaje arbitrario o significativo o elaborativo ante esta situación los profesores realizan el siguiente ejercicio previo relacionar el tipo de aprendizaje propuesto con las características que más lo representen luego marque la respuesta que consideren correcta a ver ahí tenemos entonces reproductivo arbitrario elaborativo y aprendizaje significativo ya a ver cuál lo relacionamos con cuál dice la letra requiere que el estudiante genere nuevos conceptos a partir de lo que ya tiene y los aplique en situaciones nuevas a mira requiere que el estudiante genere nuevos conceptos a partir de lo que ya tiene lo que ya tiene son saberes previos ¿verdad? saber previo más saber nuevo esto me da un aprendizaje de qué tipo y los aplique en situaciones nuevas implica toma de decisiones sustentar argumentar repantear y proponer nuevas estrategias y formas de abordar temáticas o problemas considera actividades como redacta el estudiante redacta una carta abierta a los candidatos para la alcaldía de Lima 2023 ya ese qué tipo de aprendizaje sería el otro letra B solo la información que se utiliza con frecuencia es útil se dan en contexto de corte rutinario generando aprendizajes estáticos y automatizados no son ideales para generalizar ni para trasladarlos a nuevas situaciones no son ideales para generalizar ni para trasladarlos a nuevas situaciones ya es un aprendizaje estático la C los nuevos conceptos y habilidades solo se pueden anclar si existen aprendizajes previos ah mira aquí también me habla de conceptos nuevos relacionados con los aprendizajes previos permite relacionar el conocimiento adquirido con la realidad con los intereses necesidades y posibilidades del estudiante se desarrollan en mayor medida capacidades como analizar categorizar deducir inducir sintetizar inferir etcétera ah mira este aprendizaje está fuerte está fuerte porque el alumno acaba de aprender a deducir analizar inferir eso es una eso ya está en un nivel en un nivel de desarrollo eh nivel inferencial ¿no? un nivel de desarrollo avanzado en la letra D que dice permiten identificar y ordenar información relacionando diversos conocimientos considera preguntas como ¿cuál es el verbo en la oración? ¿en cuál de los siguientes casos se cumple el teorema de Pitágoras? ya entonces vamos a ver por ahí en el chat alguien ha escrito algo Melisa dice la letra C Miss Melisa dice la C ¿uno con la B? sí uno reproductivo con la letra B pero sí porque es solamente reproductivo reproduce nada más ¿no? lo reproduce nada más un aprendizaje estático nada más ya está bien uno es la letra B si uno es la letra B entonces está entre la B y la C la dos tiene que ser la D sí o sí la dos ¿dónde está? aprendizaje arbitrario con la letra D arbitrario ¿no? ¿qué dice arbitrario? que permite identificar y ordenar información relacionando diversos conocimientos arbitrario considera preguntas como ¿cuál es el verbo en la oración? es un aprendizaje eso produce produce un aprendizaje arbitrario ¿en cuál de los siguientes casos se cumple el teorema de Pitágoras? le das dos casos ¿no? le das dos casos y le das dos casos y el alumno responde uno de uno de los casos ese es un aprendizaje arbitrario que se va a relacionar con el concepto claro esa pregunta va a ayudar que el estudiante logre identificar cuál de los casos se relaciona con el teorema de Pitágoras esos dos casos va a ayudar a que el estudiante ordene la información y lo relacione con diversos conocimientos es importante que el estudiante tenga preguntas con opciones eso es una eso va a generar un aprendizaje arbitrario ya preguntas con opciones ¿no? enseñenle a los chicos preguntas con opciones ¿qué les gusta? ¿la sopa o el segundo? ya ¿le gusta la película de terror o película de comedia? ya así hagan preguntas simples y de ahí poco a poco van al tema al tema de su área si eres de matemáticas a ver ¿cuál de estos dos casos cumple con el teorema de Pitágoras? si eres de comunicación a ver chicos en esta oración ¿cuál sería el verbo? la palabra que está subrayada de azul o la que está subrayada de rojo le das opciones siempre dale opciones eso va a generar un aprendizaje arbitrario ya la dos con la de ahora vamos a ver la tres la tres aprendizaje elaborativo y la cuatro dice aprendizaje significativo ¿el aprendizaje significativo de quién era? ¿era de Auswell o de Peyer? ¿de quién era? colegas ¿alguien sabe si el aprendizaje significativo era de Auswell David Auswell o era de Jean Peyer? Miss Clara nos dice que era de David Auswell exacto era de David Auswell Miss Clara y el aprendizaje significativo más o menos ¿con cuál se relaciona para usted? ¿con la D? ¿con la C? ¿con la A? con la C dice entonces el aprendizaje elaborativo tiene que tiene que ser este de elaborar algo ¿no? por ejemplo elaborar una maqueta elaborar una maqueta elaborar un mapa conceptual elaborar algo ¿no? sustentar argumentar replantar y proponer nuevas estrategias y formas de abordar temáticas o problemas considera actividades dice como redactar al redactar una carta está elaborando algo ¿sí o no? está elaborando algo está elaborando una carta muy bien entonces la trece va con la A no ustedes han dicho la C entonces la trece va con la C a ver esto de redactar una carta redactar una carta es una actividad una actividad se relaciona con el aprendizaje significativo o elaborativo ¿cuál de los dos es más práctico? ¿el significativo o el elaborativo? ¿cuál de estos dos aprendizajes será más teórico y cuál será más práctico? una es teoría y la otra es la práctica Melisa dice significativo significativo es más teoría o más práctica en la letra en la número en la letra A dice redactar una carta significativo es teoría entonces el elaborativo tiene que ver más con la práctica de elaborar algo ya entonces la C sería más más teórico permite relacionar el conocimiento adquirido con la realidad con los intereses necesidades y posibilidades del estudiante se desarrolla en mayor medida capacidades como analizar categorizar deducir inferir sintetizar inferir entonces la C yo creo que la C tiene que ver más con el aprendizaje significativo la C sería con la cuatro y la tres como está redactando una carta es una actividad y una actividad ya sería parte de un aprendizaje elaborativo ¿no? elaborar elaborar ¿no? elaborar es algo más práctico elaborar es algo más práctico sí elaborar es algo más práctico si yo digo este si yo digo mi Melissa escriba una carta entonces usted usted va a poner en práctica un aprendizaje elaborativo o significativo ahí entonces creo que mi Melissa va si es que ella redacta una carta ella va a poner en práctica un aprendizaje elaborativo exacto sí porque exacto muy bien pero lo bueno que nos estamos dando cuenta eso es lo que eso es lo que tenemos que aprender hoy día ya a darnos cuenta cuál es la diferencia entre el aprendizaje elaborativo y el significativo sí claro justamente este taller es para eso ya para aprender si nosotros no aprendemos nada este taller no va a servir para nada nosotros tenemos que aprender algo llevar algo ¿no? hoy día llevar algo a nuestra mente para poder decir oye este taller me ha servido antes yo pensé que solamente el aprendizaje era de Vygotsky o de Auswell pero ahora me doy cuenta de que hay varios tipos de aprendizaje que yo puedo poner en práctica en una sesión de clase que puedo enseñar a mis estudiantes puedo hacer que mis estudiantes logren aprender algo porque hay distintos tipos de aprendizaje entonces hay como decía el poeta César Vallejo hay hermanos muchísimo que hacer hay diferentes tipos de aprendizaje ¿ya? y no se preocupe mi Melisa lo más importante es que hoy día hoy día usted se ha ganado el PPT por estar participando ¿qué le parece? ¿sí? ¿le gustaría llevarse el PPT? ya a todos los que digan sí, sí, sí les regalo el PPT a ver a todos los que digan sí, sí, sí les regalo el PPT a lo que digan yo ¿quién quiere el PPT? a lo que digan yo lo que digan yo ya yo, yo, yo todo lo que digan yo les regalo el PPT a ver ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? hay en el chat hay 17 participantes muy bien a todos los que digan yo les regalo el PPT ¿ya? para que tengan para que tengan en cuenta esto al momento de elaborar su sesión ¿ya? entonces nos ha nos ha ayudado bastante este PPT sí nos ha ayudado bastante muy bien mis Teresa mis Mayra entonces le voy a enviar el PPT mis Elizabeth mis Anicel Rosita mis Melisa ya está ah sí, sí normal, normal yo lo voy a enviar ¿ya? para que ya no estén ahí capturando todo pero bueno mi maestro Roberto mis Clara mis Elizabeth muy bien entonces miren, miren hemos aprendido cuatro tipos de aprendizaje reproductivo que es el estático ¿no? el aprendizaje arbitrario que son preguntas con opciones aprendizaje elaborativo que es algo más práctico chicos elaboren un mapa conceptual ya está y el aprendizaje significativo que es más teórico ¿no? en donde es teórico pero no es es teórico pero no es el menos importante el aprendizaje significativo es muy importante porque el alumno va a inferir va a deducir entonces eso yo creo que en realidad le va a servir mucho al estudiante para cuando quiera postular a la universidad porque va a tener que va a tener que meterse un curso de comprensión de lectura y en la comprensión de lectura hay niveles de lectura nivel literal nivel inferencial y nivel crítico y entonces nosotros ya podemos ayudar a que el estudiante pueda inferir y si el estudiante logra inferir logra hacer inferencias estoy logrando un aprendizaje significativo en ellos estoy logrando poner en práctica el aprendizaje que David Ausbell ha enseñado bien y bueno y si lo hacen solo si lo logran si logran inferir de manera individual han logrado un aprendizaje bigosquiano individual o si lo han logrado inferir en grupo también han logrado un aprendizaje bigosquiano porque el aprendizaje bigosquio puede ser individual o social el aprendizaje de Ausbell significativo y los otros tres aprendizajes elaborativo arbitrario y reproductivo y de los tres el reproductivo solamente lo repite nada más los alumnos repiten como si fueran loritos reproducen nada más el arbitrario al menos le doy dos opciones pero el más importante es cuando ellos ellos realizan un ellos realizan una maqueta ellos realizan una carta redactan una carta entonces o un experimento científico ese ya es aprendizaje elaborativo entonces es es importante no tienen tienen el mismo peso el elaborativo y el significativo son son aprendizaje de peso de peso son gorditos son gorditos bien vamos entonces al siguiente PPT acá miren míralo mira 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 como dice el tío lenguado mira 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 acá está todo acá está todos los cómo voy a poner en práctica los aprendizajes de una sesión redacte cuatro evidencias de aprendizaje una por cada tipo de aprendizaje especificando el tipo de aprendizaje la competencia capacidad de desempeño responde esta pregunta completando el siguiente cuadro cuál va a ser mi competencia el día de hoy eso va a estar esto va a estar en tu sesión de aprendizaje cuál va a ser mi capacidad ya tienes que colocar dos a tres capacidades dos a tres competencias no no hay necesidad colocar las tres puedes colocar una incluso una nada más ya una unita unita ¿por qué? porque recuerda que la sesión es a corto plazo tú tienes que lograr el desempeño tú eres estudiante a corto plazo el desempeño participa como hablante el estudiante participa como hablante el estudiante deduce el estudiante utiliza recursos fotográficos y gramaticales ¿hay alguien de comunicación acá? ¿hay alguien de comunicación o coloquen su área a ver para saber para saber cómo voy a hacer los ejemplos ahora a ver escriban su área mate comunicación personal social ciencia y tecnología ¿quién es de comunicación? a ver ¿alguien de comunicación está en el grupo? inicial allá inicial inicial es varios cursos creo ¿no? inglés ah inglés es importante inglés es importante inglés es importante es casi igual que comunicación solamente que bueno se va a traducir primaria también es polidocencia creo ¿no? polidocencia ya ah entonces esto la mayoría va claro va a utilizar estos tipos de aprendizaje evidencia de aprendizaje la evidencia de aprendizaje por ejemplo puede ser recitar un poema esa evidencia recuerden que puede ser tangible o intangible una evidencia de aprendizaje se puede tocar puede ser una maqueta puede ser un papelote o también puede ser este abstracto una evidencia de aprendizaje puede ser abstracto ¿ya? ¿cómo abstracto profesor? por ejemplo un recital recital de un poema eso es abstracto infiere las características del protagonista el alumno solamente lo dice ¿no? profesor yo sé cuáles son las características del del protagonista y un aprendizaje una evidencia de aprendizaje ya este tangible sería redactar una carta o la misma carta la misma carta la carta es una evidencia de aprendizaje y el momento de redactar la carta también es una evidencia de aprendizaje ¿por qué? ¿cómo te das cuenta que el alumno redactó una carta? porque yo le di los criterios de evaluación pues y en los criterios de evaluación estaba si el alumno utilizó tildación mayúscula sino de puntuación todas las reglas ortográficas y gramaticales si es que el alumno ha utilizado eso entonces el alumno yo puedo evidenciar que el alumno sí logró el aprendizaje ¿qué tipo de aprendizaje logró al redactar una carta? aprendizaje elaborativo ah y si el estudiante infiere las características del protagonista ah logró un aprendizaje significativo ya y si el alumno solamente recita un poema se lo aprendió de memoria nada más y lo reproduce ah aprendizaje reproductivo ah entonces eso yo conocí un profesor que cantaba y los alumnos repetían la canción ¿qué tipo de aprendizaje será ese? reproductivo arbitrario significativo o elaborativo cuando tú cantas con los alumnos y ellos solamente repiten la canción ¿qué tipo de aprendizaje será? a ver escríbanlo escríbanlo reproductivo muy bien muy bien y si le conté una historia al estudiante le conté una historia que tiene que ver mucho con el tema yo le conté una historia y en la historia le hablé de un personaje y le dije ahora ese personaje ese personaje ¿por qué creen que a ver el personaje por ejemplo estaba estaba encadenado en una torre oscura ¿por qué creen que el personaje estaba encadenado en una torre oscura? ¿por qué creen? entonces ah eso es un aprendizaje es un aprendizaje significativo ¿no? porque los alumnos te van a dar respuesta va a haber lluvia de ideas muy bien entonces entonces profesor usted me está enseñando a hacer preguntas claro porque una vez que tú seas un experto en preguntas ya vas a poder completar todos los casilleros en blanco de una sesión de aprendizaje ah ya ves ahora ya entendiste por qué tienes que saber preguntas ¿y cómo te enseñé a hacer preguntas? ah te enseñé a hacer preguntas según el tipo de aprendizaje que tú vas a vas a despertar en el estudiante ¿no? vas a enseñar en el estudiante entonces yo le dije a los alumnos que redacten una carta puedan crear una maqueta ¿no? ¿qué más? redactar una carta hacer una maqueta un experimento científico hay un ¿cómo se llama? un experimento científico en CTA ciencia y tecnología ¿qué experimento científico hay? por ejemplo en comunicación hay un teléfono ¿no? con los vasos de Tecnopol ese sería un aprendizaje ¿de qué tipo? a ver es como un teléfono con un hilo en el medio ese hilo está 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 pegado a un vasito de Tecnopol y el otro hilo la otra punta está a otro hilo de Tecnopol claro elaborativo ¿no? pues están elaborando y es más y ellos van a van a verificar si funciona el canal ese hilo que une a un vaso con el otro vaso es el canal ahí yo le puedo enseñar chicos el hilo es el canal el que va a hablar es el emisor el que va a escuchar el receptor entonces estoy incentivando el aprendizaje elaborativo porque cada alumno va a traer sus materiales ¿y por qué trae materiales? para desarrollar el aprendizaje elaborativo y eso sería nuestra evidencia esa sería nuestra evidencia de aprendizaje a veces nosotros no sabemos qué colocar en la evidencia profesor yo quiero hacer una sesión pero no sé qué debo colocar en la competencia qué debo colocar en la capacidad qué debo colocar en el desempeño qué debo colocar en la evidencia profesor yo no sé qué cosa es una evidencia una evidencia es aquello que tú lo puedes ver si tú le dices a los chicos que lleven chapitas chapitas de colores para para contar los números de manera ascendente o descendente entonces esa chapita va a ser la evidencia de aprendizaje porque tú lo puedes ver la evidencia puede ser tangible o intangible ¿cuál es la diferencia entre tangible e intangible? tangible e intangible ¿cuál de los dos será concreto? ¿cuál de los dos será concreto? tangible o intangible ¿cuál de los dos yo lo puedo observar? ¿puedo verlo? el tangible muy bien yo lo puedo observar lo puedo ver una maqueta lo puedo ver un poema no lo puedo ver un poema es abstracto lo puedo recitar pues no lo puedo ver una carta sí una carta sí una maqueta sí chapitas sí para para comunicación vasito de tecnopol para hacer el proceso de la comunicación ¿qué otro material tangible ustedes han utilizado en una clase o han podido ver en una clase? aparte de chapitas cartas maquetas base 10 policubos muy bien los cubos mágicos ¿no? tangran el tangran el cardio tangran todos esos son evidencias de aprendizaje tangibles porque lo puedo ver el geoplano el flashcard muy bien el flashcard creo que se utiliza en educación para el trabajo creo a ver hazme recordar ¿qué cosa era un flashcard? ilústranos por favor mis Elizabeth tarjetas léxicas son buenazas me encanta eso de las tarjetas léxicas hasta yo colocaba cubos con cada letra en los lados del cubo para que ellos formen palabras y formaba grupos los chicos corrían de la pared de atrás hasta la pizarra corrían y iban a un sitio donde tenían que formar las palabras que yo les decía formen una palabra aguda que termine en 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 yong en on y entonces ellos formaban la palabra y jugaban se reían corrían la clase era un éxito en realidad porque utilizaba materiales pues y esas son las evidencias yo lo uso en inglés son tarjetas con imágenes me encanta esas son las tarjetas con imágenes buenazo voy a ponerlo en práctica todos aprendemos hoy día ya rompecabezas cuentos cuentos son geniales son 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 fijas sí o sí tiene que haber cuentos en cualquier curso en cualquier área rompecabezas también juegos de verdura y fruta wow flashcard es tarjetas léxicas ah ya 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 entendí ya entendí eso eh ya ves ahora sí vamos a pasar entonces ya ya nos quedó claro que las competencias capacidades son iguales para para iniciar primaria y secundaria los desempeños sí cambia cada cada área tiene su propio desempeño las evidencias pueden ser tangibles o intangibles y los aprendizajes recuerden que los aprendizajes cambian según eh según la pregunta que yo quiero hacer ¿no? hay diferentes tipos de aprendizaje individual y social como decía Auswell para Auswell hay aprendizaje individual aprendizaje social y para no para Vygotsky para Vygotsky aprendizaje individual y social y para Auswell era este significativo y luego tenemos los otros aprendizajes que son reproductivo arbitral y elaborativo bien acá están ¿no? esto está en el PPT aquí nos dicen cuál es la capacidad de cada tipo de aprendizaje o sea entonces tú tienes que ver si esta esta capacidad es en tu área profe estas capacidades están en mi área ah entonces tú ya sabes qué tipo de aprendizaje puedes desarrollar en esa sesión de clase tipo de aprendizaje reproductivo ah profesor si yo quiero desarrollar el aprendizaje reproductivo ¿qué actividad tengo que realizar? ah mira acá están las actividades wow genial entonces tú ya sabes qué actividades vas a desarrollar por ejemplo repetir algunas palabras recitar un poema copiar escribir datos hechos esas son actividades de tipo reproductivo chicos copien lo que está en la pizarra copien en su cuaderno eso es un aprendizaje reproductivo ¿y qué pasa si el alumno no copia lo que está en la pizarra en el cuaderno no lo quiere copiar entonces no está desarrollando el aprendizaje más básico que hay el aprendizaje reproductivo es el aprendizaje más importante porque es la base es la base es lo básico el día del examen si el alumno no copió nada en todo el bimestre entonces ¿qué va a tener en su cuaderno? ¿cómo va a poder estudiar? no va a poder estudiar porque no hay nada en el cuaderno o sea esto es lo básico el aprendizaje reproductivo es lo básico solamente tiene que copiar escribir por eso lo primero que ustedes tienen que hacer es chicos buenos días ¿qué tal? mi nombre es Manuel Lainez hoy voy a dar una clase de lenguaje saquen todos su cuaderno por favor quiero ver los cuadernos en la carpeta encima de la carpeta a ver cuento hasta tres todos con su cuaderno el último castigo uno dos ya todos sacaron su cuaderno ya está una vez que ya sacaron su cuaderno ya chicos ahora saquen su lapicero lapicero todo lo que tengan saquen saquen sus materiales así como ustedes tienen materiales y recursos yo también tengo mi materiales y recursos a ver Pedro, Juan, María vengan acá los llamas a la pizarra ayúdeme a pegar este papelote en la pizarra los haces participar ellos no están sentaditos todo el día como mirando la televisión ellos tienen que participar pero para eso tú tienes que tú tienes que hacerlo que caminen hacia la pizarra que te ayuden a pegar tú no hagas nada tú solamente eres un guía el docente es un guía el alumno es el personaje principal de la clase a ver Pedro, Juan, María ayúdeme tomen el papelote tomen el asiento embalaje péguenlo esto en la pizarra por favor y así ya se dan cuenta que hay más actividad y los alumnos le van a contar eso así el profesor el profesor Manuel nos hace participar en clase el profesor Manuel nos hace pegar en la pizarra no nos tiene quietos ahí sentaditos durmiendo hay chicos que se duermen en clase ¿por qué se duermen? porque el profesor no nos hace participar bien y también hay preguntas para para preguntas estas preguntas en realidad son preguntas para despertar el aprendizaje reproductivo se supone que son preguntas básicas son preguntas básicas ¿cuáles son esas preguntas de aprendizaje reproductivo? preguntas de datos esas preguntas de datos son aprendizaje de tipo reproductivo por ejemplo ¿quién escribió quién escribió la novela La ciudad y los perros? ¿quién escribió el cuento Los gallinazos sin plumas? son preguntas de datos nada más ¿de qué trata La Divina Comedia? ¿qué es un sintama? preguntas de conceptos preguntas de hechos preguntas del tema ¿cómo se define tal la teoría? preguntas de procedimiento preguntas de reglas ¿cuándo se acentúan ortográficamente las palabras? preguntas de reglas ¿no? reglas de ortografía ya preguntas de principio preguntas de teoría ya está todos esos tipos de preguntas que en realidad son son preguntas básicas son preguntas literales que van a encontrar los alumnos los alumnos van a encontrar la respuesta en la pizarra ¿ya? o en el papelote ahí van a encontrar ellos luego tenemos el aprendizaje arbitrario que son aprendizajes a ver en la cual el alumno va a tener que resolver operar reconocer aplicar reidentificar convertir asemejar asociar asociar más que nada asociar relacionar el alumno tiene que relacionar conceptos conceptos categorías procedimientos reglas principios teorías la palabra clave aquí es relacionar y diferenciar siempre hay que hacerlo diferenciar un elemento con otro un elemento con otro por ejemplo si estoy hablando de inglés el verbo los verbos pasados y los verbos presentes ¿cuál es la diferencia entre un verbo pasado y un verbo presente? ¿cuál es la diferencia entre el verbo entre el verbo a ver dos verbos ¿cuáles serían dos verbos? el verbo do be O cuál es la diferencia entre el verbo ser y estar, ¿no? Ya está. Y cuál es la diferencia entre un ángulo o un triángulo equilátero y un triángulo isósceles. Ya está. Entonces hay que hacer que el alumno aprenda a diferenciar dos conceptos que nosotros le hemos dado o que relacionen, ¿no? Que relacionen. Bueno, tipo de aprendizaje significativo, la de Auswell, ¿no? La de Auswell. Aquí la palabra clave sería inferir. El estudiante tiene que aprender a inferir. Inferir conceptos, categorías, principios, teorías. El estudiante va a aprender a explicar, dice. ¿Cómo explicaría un economista, un psicólogo y un ambientalista el siguiente caso? Ah, mira, qué buena pregunta. Pues ya son preguntas para secundaria. Pero acá ustedes enseñan a sus estudiantes a inferir. ¿Qué cosa es inferir, profe? Inferir es sacar una conclusión. Ustedes enseñan a los chicos a sacar conclusiones. A sacar conclusiones. Chicos, si un día vengo triste al colegio, a ver, ¿qué infieren? ¿Qué deducen? Ah, chicos, si un día vengo alegre al salón de clase, ¿qué infieren? ¿Qué deducen? ¿Qué creen que me ha pasado? Ah, profe, se ha ganado la lotería. Ah, profe, este, ha vuelto con su ex. Ah, profe, este, ha visto una película alegre. Ha visto comedia. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa hacen que ya los chicos, los chicos van a tener su lluvia de ideas, sus opiniones, y han hecho conclusión. Chicos, ¿qué pasa si yo llego al salón y con un anillo en el dedo? Ahí está, un anillo de oro en el dedo. ¿Qué infieren? ¿Qué deducen? Ah, profe, que se va a casar. Profe, que usted, este, se viste elegante. Ya, todas sus conclusiones son importantes porque son parte de la inferencia. Entonces, y así poco a poco lo vamos a llevar al tema, pues, ¿no? ¿Qué infieren? ¿Qué deducen, ¿no? Y el último aprendizaje en el elaborativo, ¿no? Vamos a elaborar, construir, redactar, explicar, preparar, crear, producir, extrapolar, instruir, diseñar, diseñar. Diseñar, esta palabra de diseñar está en ciencia y tecnología. Generar, aplicación de conceptos. Se va a aplicar los conceptos, principios, normas, teorías que hemos aprendido. Crear un cuento, mira, crear. El alumno va a elaborar un cuento. Entre, entre ellos, pueden formar grupos y cada alumno, un alumno puede dar el inicio, el otro alumno el desarrollo y el otro alumno el final del cuento. Grupo de tres alumnos, grupo de tres, ¿no? Crear un cuento. A esto sería el aprendizaje elaborativo. ¿Qué más tenemos? Estrategias metodológicas. ¿Qué son las estrategias? ¿Qué son las estrategias? Es una secuencia de actividades. Entonces, yo tengo que llevar estrategias, ¿no? Al aula. Tengo que llevar estrategias. ¿Pero qué son las estrategias? Secuencia de actividades. Yo tengo que llevarle una secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente por el maestro que permite la construcción de conocimiento y que son utilizadas como un medio para construir el desarrollo de inteligencia. Secuencia de actividades. Secuencia de actividades. Actividades lúdicas. Yo les recomiendo que hagan eso. ¿Ya? Actividades lúdicas. Si tú llevas actividades lúdicas, tu clase va a ser la mejor de todas. Y esas actividades, ese conjunto de actividades o esa secuencia de actividades, se le conoce como estrategia metodológica. Todos los profesores tienen su estrategia. Todos los profesores tienen una estrategia, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia? O sea, ¿cuál es la secuencia de actividades que tú vas a llevar a ese salón? O vas a emplear en esa sesión de clase. Aquí tenemos a las actividades, ¿no? ¿Se acuerdan? Secuencia de actividades. Y ¿se acuerdan acá? Acá ya estaban las actividades. ¿Cómo te das cuenta qué actividades vas a realizar? Las actividades son acciones, son verbos. Elaborar, inferir, diferenciar o relacionar. Motivar. Motivar es una actividad, ¿no? Escribir, copiar, repetir. Son actividades. Los hacemos repetir. Es una actividad. ¿Cómo lo motivas? Con una canción. Inician con una canción, ¿no? Entonces, los hace cantar. Los chicos repiten. Esa es una actividad. O sea, claro, la motivación ya sería como la consecuencia, ¿no? De esa actividad. La motivación. ¿Cómo lo motivas? Con estas actividades. Entonces, recordemos las actividades. Repetir, recitar, copiar, escribir, diferenciar, relacionar, inferir, deducir, actividades. Entonces, diseñar, generar, elaborar. Diseñar un mapa conceptual. Diseñar un mini teatro. Un teatro, ¿no? ¿Cómo le llaman? Teatro de títeres. Ahí está. Pueden hacer eso también. Esas serían las actividades. Chicos, hoy día vamos a elaborar un teatro, un teatro de títeres. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un teatro de títeres? Tú les explicas, ¿no? Cuáles son los pasos que deben seguir para crear eso. Y entonces, toda la sesión está en función a estas actividades. Ellos van a aprender. Van a aprender con un aprendizaje de tipo elaborativo. Ahora ya sabemos ya. Sabemos qué estrategia vamos a utilizar. Entonces, recordemos esto. Los tipos de aprendizaje están relacionados con los tipos de actividades. Ya. Entonces, los tipos de aprendizaje están relacionados con los tipos de actividades. Cada aprendizaje se va a relacionar con una actividad. Cada aprendizaje se va a relacionar con una actividad. Ahí está, ¿no? Recitar, repetir, diferenciar, identificar, inferir, elaborar, crear. Esa es una actividad. Todo lo que está en el medio son actividades, ¿ya? Todo lo que está en el medio son actividades. Ahí está, mira. Evidencia de aprendizaje. Y eso, esas actividades, esas actividades nos van a ayudar porque van a formar parte de las evidencias de aprendizaje. ¿Cómo el alumno? ¿Cómo aprendió el alumno? ¿Cómo me demuestras de que el alumno aprendió? Ah, porque recitó la canción. Ah, ¿él recita una canción? Sí, él recita la canción que yo le enseñé. Ah, porque el alumno asocia dos ideas que yo le enseñé. Ah, los diferencia. El alumno infiere y deduce. Ah, el alumno crea y diseña. Elabora. Esas son las actividades. Y a esas actividades se le va a conocer como evidencias. Esas actividades son las evidencias de aprendizaje. Miren cómo se va relacionando un concepto con otro. De las actividades me voy a las evidencias. Y esto es lo que tú tienes que completar, ¿no? Para hacer tu sesión de aprendizaje, te van a dar este cuadrito. Y tú tienes que completarlo. Aquí está ese cuadro. En el aprendizaje reproductivo, ¿cuál es mi actividad? ¿Qué actividad voy a emplear? La repetición. En el aprendizaje arbitrario, la asociación, la diferenciación. En el aprendizaje significativo, la conceptualización. Y en el aprendizaje elaborativo, la elaboración. Su mismo nombre dice, elabora, crea, construye, diseña. Ya está. Y aquí está. Poco a poco voy, voy este, poco a poco voy llenando, llenando esta primera parte de mi sesión de aprendizaje. ¿Cómo logré completar estos espacios en blanco, estos espacios vacíos? Gracias a los tipos de aprendizaje, evidencia de aprendizaje, tipo de aprendizaje. Y gracias a la competencia, capacidad de desempeño, los tipos de aprendizaje. Y cada tipo de aprendizaje me da un tipo de actividad. Y esas actividades son importantes para ponerlo en práctica cuando vaya al salón de clase. Situación, situación, situación. Mira, acá. Nos van a poner una situación problemática. Ya, bueno, puedo hacer una sesión. Bueno, las sesiones están dentro de la unidad de aprendizaje. Hay varias sesiones, se llaman secuencias de sesiones, están dentro de la unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje tiene un título. Ese título está relacionado con una situación problemática. Una sesión puede iniciar con un problema al cual yo voy a solucionarlo. Toda la sesión de aprendizaje está en función a eso. Está en función a la solución de un problema. Ya sea un problema ambiental o un problema social, problema económico, problema... Cualquier tipo de problema se va a solucionar en el salón de clase. Entonces, en el colegio, ¿qué vamos a enseñar a los estudiantes? A solucionar problemas. Pero para eso tengo que ubicar primero cuál es el problema. Si mis alumnos se duermen, ahí está el problema. Si mis alumnos se faltan al respeto, ahí está el problema. Yo hago la clase en función a lo que está pasando en el aula. Profesora que me jaló el cabello, que me escupió, que me insultó. Ahí está el problema. Ahora yo tengo que buscar actividades para enseñarle que lo que están haciendo está mal. Bien, vamos entonces a este problema, problemática. Yo ya hablé, ahora ¿a quién le toca hablar? A ver, 14 ya, como que ya se están yendo ya. ¿Falta poco? ¿Cuánto falta? Esta sesión de hoy día, a ver, vamos a ver cuánto falta. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Se está entendiendo ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Faltan unas... Ah, no, ya no falta nada. ¿Dos, tres? Sí, tres PPT nada más. Miss Clara dice sí, se está entendiendo bien. Ya está. Entonces, vamos a ver esta problemática, ¿ya? ¿Es importante para una sesión? Sí, porque toda la sesión está girando en torno a un problema. Inicio con la problemática y busco la solución. Ante diversas problemáticas de violencia en la escuela, algunas aulas se han unido para sacar adelante una campaña que promueva la sana convivencia. Teniendo lista dicha campaña, la han desarrollado en el frontis de su escuela, dirigiéndose a las personas en general a través de diversas actividades. Sin embargo, al realizar esta actividad, más de un transeúnte les ha dejado mensajes como Oh, lo que hacen no sirve. Esta sociedad no tiene solución. No pierdan el tiempo, vayan a estudiar. Seguro los han castigado para que hagan este trabajo. Contrate más psicólogos y no se hagan más problemas, etc. Eso es lo que le han dicho a los niños que están buscando la solución a los problemas de violencia en la escuela. Ellos están haciendo una campaña que promueva la sana convivencia. Al finalizar esta campaña, los estudiantes vuelven a sus aulas algo contrariados e inician un diálogo con sus profesores acerca de lo sucedido. O sea, ellas quieren hacer algo bueno, bonito para la sociedad, pero los adultos como que no entienden esto. Como que los adultos dicen, oh, vayan al colegio a estudiar, en vez de estar ahí saliendo con sus pancartas. Plantee tres razones que fundamenten pedagógicamente la actividad desarrollada por los estudiantes y permita superar las frases negativas que se han mencionado. Sea preciso en su respuesta. Tres puntos. ¿Considera usted que podría tratar el tema en una asamblea de aula? ¿Por qué? Explique qué entiende por asamblea de aula. Ah, bueno, eso es importante. Ya. Vamos con la actividad. Los chicos están realizando una actividad, ¿no? Esa actividad es elaborar pancartas, un aprendizaje elaborativo, ¿no? Elaborar pancartas y hacer una campaña que promueva la sana convivencia. Pero los adultos mandan frases negativas y tóxicas y los alumnos se quedan confundidos. No saben qué hacer. Dice. Plantee tres razones que fundamenten pedagógicamente la actividad desarrollada por los estudiantes y permita superar las frases negativas que se han mencionado. ¿Cómo podemos superar estas frases que dicen los adultos? ¿Cómo los niños pueden superar frases negativas de los adultos? A ver. ¿Cómo los niños pueden superar frases negativas de los adultos? Los chicos, ahí, en este, bueno, en esta situación, los chicos están algo contrariados, dice, ¿no? Claro, porque la profesora, por un lado, le dice, chicos, tienen que hacer una campaña que promueva la sana convivencia. Pero los chicos salen al mundo real y en el mundo real no es lo mismo. Porque en el mundo real hay gente que en realidad no, no practica estos valores. Entonces, número uno, ¿cómo podemos plantear argumentos, razones que fundamenten pedagógicamente la actividad desarrollada por los estudiantes? A ver, primer argumento, primera razón. Que todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Número uno, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Ese sería el primer argumento. Y esto puede ayudar a que los chicos sigan, sigan haciendo su campaña. Porque ellos tienen derecho a la libertad de expresión. Y solamente porque un adulto tóxico les dice que no hagan esa campaña, entonces ellos no tienen que dejarse llevar por lo que digan los adultos, porque ellos también tienen derecho a la libertad de expresión. Otro argumento, ¿cuál sería? A ver, ¿alguien por ahí puede ayudar con otro argumento? ¿Cuál podría ser otro argumento? Los adultos le dicen, lo que hacen no sirve. Esta sociedad no tiene solución. No pierdan el tiempo, vayan a estudiar. Seguro los han castigado para que hagan este trabajo. Contraten más psicólogos y no se hagan más problemas. Wow, son palabras bien tóxicas, ¿no? De adultos. Dice, lo que hacen no sirve. Esta sociedad no tiene solución. Bueno, ya, explicarle a los estudiantes que ellos tienen derecho a la libertad de expresión, ¿no? Otro argumento, ¿cuál sería? Hay un argumento que podría ser literario, no sé si ustedes se acuerdan la frase de este ensayista y poeta, Manuel González Prada, que decía, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Y por qué decía eso González Prada? Porque las nuevas generaciones van a criticar a las antiguas generaciones que en realidad no hicieron nada por cambiar el país, o por cambiar los problemas del país, o por solucionar los problemas del país. Entonces, esa frase queda bien, ¿no? En este, la dos, entonces sería que uno tiene que participar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la participación ciudadana? Número dos. Incluir Inculcar los valores de la participación ciudadana. Inculcar los valores Inculcar los valores de la participación ciudadana ciudadana. Inculcar. Inculcar, ¿ya? Ahí me equivoqué. Incullar, pues. Claro, porque todo ciudadano tiene que participar, ¿no es cierto? Así como un estudiante participa en clase, también uno, uno tiene que aprender a, un ciudadano tiene que aprender a participar en la sociedad. Si no les enseñamos a los niños a participar en clase, ellos cuando crezcan, ya no van a querer participar en asuntos de la sociedad, asuntos que, eh, concierne a todos. Y un, otra, otro argumento, ¿cuál sería? Que, ah, bueno. Ya, bueno. Esta sería ahí la de un refrán, ¿no? A palabras necias, oídos sordos. Que estas palabras, en realidad, no ayudan a, son palabras negativas. Uno no debe hacer caso a palabras negativas, ¿no? Porque, eh, uno no tiene que hacer caso a palabras negativas. Es más, cuando, cuando ellos, estos adultos están hablando de esto, esta sociedad no tiene solución. Ese es una, un pensamiento positivo, optimista, o pesimista. Entonces, los alumnos, no, no tienen que hacer caso a ideas pesimistas. Ya está. Ahí puedo hablarle, ¿no? De, de, del optimismo. La diferencia entre el optimismo y el pesimismo. Es más, ¿no? Le puedo, puedo relacionar con el tema de Don Quijote La Mancha, pues. Don Quijote era optimista, quería cambiar el mundo. Aunque, la gente que era, que vivía en su entorno, era muy pesimista. Lo veían como un viejo, que no podía ser comparado con un caballero andante, porque era viejo, y que, él no iba a poder cambiar el mundo ni la sociedad. Bueno, pero al menos lo intentó, ¿no? Fue optimista. Y, y es más, pasó por muchas aventuras. Y no solo, sino que lo acompañó su escudero. Bien, chicos, esta es una situación problemática. Y la asamblea de aula es importante, sí, para que los padres conozcan cómo debe haber una convivencia democrática entre padres, niños, y docentes. Un clima de diálogo y respeto que debe haber, ¿no? En el aula. Una asamblea de aula es eso. Un modelo de participación democrática a través del diálogo y la toma de decisiones colectivas. Asimismo, reúne a profesores y estudiantes para analizar y debatir diversos temas relacionados con la convivencia y el trabajo escolar. Estructura y secuencia del asamblea de aula. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre. El retorno a la presencialidad. Descriptores de la rúbrica. Recuerden que la rúbrica que está al final de la sesión se va a colocar en cada letra se va a colocar un desempeño específico. ¿Qué es un desempeño específico? Es el resumen de un desempeño. Ahí están las rúbricas. Bueno, un modelo de rúbrica, ¿no? Modelo de rúbrica para evaluar el mapa mental. Excelente, bueno, suficiente, no suficiente. Esas son categorías. Entonces, ahí podemos poner, ¿no? Cualquiera es, bueno, ponemos eso, ¿no? Lo que está debajo de excelente o debajo de bueno o debajo de suficiente, todo eso son desempeños, desempeños específicos, se le llaman. Son como los desempeños, pero en miniatura, más pequeños. Y bien, acá tenemos el mismo cuadro del inicio, donde hay competencia de desempeño, evidencia de aprendizaje, donde se debe completar este cuadro para poder iniciar nuestra sesión y la secuencia metodológica. En la secuencia metodológica, que es el desarrollo en realidad, en ese desarrollo va a ir los procesos didácticos y las estrategias metodológicas. ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Qué cosa es una estrategia? Secuencia de actividades. ¿Y qué son los procesos didácticos? Los procesos didácticos varían en cada área. Por ejemplo, en comunicación, el proceso didáctico sería, el proceso didáctico en la competencia se escribe. El estudiante primero, bueno, como se dice, redacta, primero tiene que tener en cuenta las normas, luego textualiza y luego corrige. Textualiza y corrige. Primero planifica. Antes de escribir algo en comunicación, el proceso didáctico es este. Primero planifica, luego textualiza. Textualiza es que cuando ya escribe, es el momento de escritura y luego tiene que corregir y corregir algunos, algunas faltas, faltas ortográficas o alguna falta en gramática o normativa. Ortográfica o normativa. Y eso estaría, sería como parte del proceso didáctico. Secuencia metodológica. Bien, entonces, cada área tiene un proceso didáctico y eso lo vamos a ver, ¿ya? Y cada área tiene una estrategia metodológica. Eso también lo vamos a ver. Estrategias metodológicas. Un resumen es una estrategia metodológica. Analogías, discusiones, preguntas, mapas conceptuales, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, ilustraciones, todo esto son estrategias metodológicas. O sea, yo puedo iniciar una clase, el inicio de una clase con imágenes. En el papelote puede ir una imagen, chico, ¿qué ven en esta imagen? O también puede ir en el papelote mapa conceptual. O puede haber preguntas. O puede haber un resumen o una analogía entre dos conceptos. Organizadores. Esas son estrategias. Y bueno, acá vemos un cuadro con varios tipos de técnicas. Técnicas. Subrayado, resumen, palabra clave, rimas, parafraseo, todo eso son técnicas. estrategias metodológicas. Las preguntas, las ilustraciones, los organizadores, todos son estrategias. Organizador gráfico, estrategias. Imágenes, estrategias. Entonces, tienes que llevar a clase, para iniciar tu clase tienes que poner una imagen en la pizarra o colocar un organizador gráfico o colocar una pregunta. Tres cosas que vas a colocar en una pizarra. Divides la pizarra en tres, colocas una imagen, un organizador gráfico y una pregunta. Esa vendría a ser tus estrategias metodológicas. Y bien, colegas, creo que eso hasta aquí, ¿no? Ah, creo que se fue la luz. Voy a prender la luz. Un momento. Un momento. Y ahora sí, comentarios maestros. ¿Qué tal les ha parecido este taller? Taller 2024, en la cual hemos hablado de varios temas. A ver, ¿cuáles son los temas que hemos hablado? Hay que hacer una, un recuerdo. Muy bien. A ver. Vamos a recordar, ¿ya? Hemos hablado sobre el aprendizaje, tipo de aprendizaje, hemos hablado sobre qué es lo que necesita una sesión, ¿no? Estrategias. Al final hemos hablado de las estrategias. Dijimos que íbamos a dividir la pizarra en tres, ¿no? Imágenes, preguntas y organizadores gráficos. Esa es una buena estrategia para iniciar una clase. Buena información. Gracias, mis Clara. Gracias, mis Meli. Entonces, vamos a ver. Hemos visto los tipos de aprendizaje, tipos de estrategias. A ver, tipos de aprendizaje, tipos de estrategias. Hemos conocido conceptos. ¿Qué conceptos hemos aprendido? ¿Se acuerdan? Al inicio del taller. ¿Qué conceptos hemos aprendido? Hemos aprendido qué son las competencias, qué son los desempeños, ¿se acuerdan? Actitudes observables. Competencias. También hemos aprendido competencias, desempeños. ¿Todo eso me va a servir para hacer una sesión? Sí. Todo eso te va a servir para poder desarrollar o escribir la sesión de aprendizaje. ¿Ya? Para que tú puedas hacer la sesión de aprendizaje, bueno, tenemos que tener el campo temático. Tienes que tener las competencias. Entonces, para el día de, para el día lunes que vamos a comenzar el taller, para el día de un lunes tienes que tener qué competencia vas a utilizar y cuál va a ser el tema. ¿Ya? Yo les voy a dar el esquema para que completen ustedes el esquema para que ustedes completen qué competencia, qué capacidad, qué desempeño van a utilizar. y cualquier duda, pregunta, me escriben por WhatsApp. ¿Ya, maestros? También, este, si es que alguien desea las sesiones de aprendizaje que ya están elaboradas, ustedes me pueden escribir por interno y ya yo, este, las sesiones de aprendizaje, ¿no? Ahí le voy a, le voy a enviar un modelo, ¿no? Un modelo, le voy a enviar el modelo, si es por grado o si es por nivel, si es por grado, ahí creo que lo puse en el WhatsApp, si es por grado, el costo es de 100 soles, si es por grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿no? Y si es para secundaria, ahí sí, el costo es por tema, cada sesión cuesta 50 soles, 50 soles, sí, bien, pero igual yo le voy a enviar este, le voy a enviar según su área, ¿ya? Me escriben por WhatsApp su área, a qué área pertenecen y este, ya yo les envío el modelo. Ah, y este PPT también lo voy a enviar ahorita, ¿ya? Bien, maestros, ha sido un gusto tenerlos aquí ustedes, muchas gracias por acompañarme, entonces, estamos en contacto. Muchas gracias, nos vemos el día lunes a la misma hora en el mismo lugar. Ok, no se olviden de poner en el WhatsApp qué tal les pareció el taller de día, ¿ya? Muchas gracias, todos los que ponen ahí, ahí les envío el PPT. Chao, nos vemos, cuídense bastante, lo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿ya? Lo voy a subir a este video, ¿quieren que lo suba el video? Sí, bien, lo voy a subir, ¿ya? A mi canal de YouTube. Ahí les envío el enlace. Chao, cuídense bastante, nos vemos, nos vemos. Gracias, mis Hada, gracias a mi Rosita, gracias a mis Teresa, gracias a mis Clara.